prosperidad, y la ciencia mental. Segunda parte. Capítulos del 7 al 12. Capítulo 7. Lección 7. Dios ha provisto prosperidad para cada hogar. El hogar es el corazón de la nación, y el corazón es el centro del amor, el amor es el mayor poder de atracción del mundo. El electroimán que levanta los lingotes de acero primero debe cargarse con la corriente eléctrica, porque sin la corriente no tiene poder. Entonces, el corazón del hombre, o el hogar que es el corazón de la nación, debe brillar con el amor de Dios, y entonces se convierte en un imán que dibuja todo bien desde todas las direcciones. Dios ha provisto ampliamente para cada hogar, pero la provisión es una sustancia universal, que responde sólo a la ley del amor, y mediante la aplicación de la ley, la sustancia nos atrae y comienza a trabajar para nosotros. Es con la ley del amor que tenemos todo lo que deseamos. Al igual un padre les da regalos a sus hijos, el Señor nos los da por amor. Cuando deseamos lo correcto, ponemos nuestros pensamientos en el reino de la supermente, contactamos a la Diosmente y de ella extraemos la sustancia invisible que se manifiesta en las cosas temporales. La sustancia se convierte así en parte de nuestra mente, y a través de ella, se manifiesta en éxito en nuestros asuntos. Atraemos la sustancia espiritual hacia nosotros tal como el imán atrae el hierro. Cuando pensamos en el amor de Dios que nos atrae la sustancia necesaria para el apoyo y el suministro, esa sustancia comienza a acumularse a nuestro alrededor, y a medida que permanecemos conscientes de ello, comienza a manifestarse en todos nuestros asuntos. El amor perfecto expulsa el miedo. El miedo es un gran generador de pobreza, ya que rompe los pensamientos positivos. Los pensamientos negativos traen condiciones negativas en su tren. Lo primero que debes saber para hacer una demostración de prosperidad en el hogar es descartar todos los pensamientos y palabras negativos. Construye una atmósfera de pensamiento positivo en el hogar, una atmósfera libre de miedo y llena de amor. No permitas que ninguna palabra de pobreza o carencia limite el atractivo poder del amor en el hogar. Selecciona cuidadosamente sólo aquellas palabras que cargan el ambiente hogareño con la idea de abundancia, ya que lo similar atrae a lo que no se ve ni a lo que se oye. Nunca hagas una afirmación en el hogar, no importa cuán cierto pueda parecer en la superficie, que no querrás ver que se manifieste en el hogar. Al hablar de la pobreza y la carencia, estás haciendo un lugar cómodo para estos huéspedes no deseados junto a tu hogar, y querrán quedarse. Más bien llena el hogar con pensamientos y palabras de abundancia, de amor y de la sustancia de Dios, entonces los invitados no deseados pronto te dejarán. No digas que el dinero es escaso, la misma declaración te espantará el dinero. No digas que los tiempos son difíciles contigo, las mismas palabras apretarán las cuerdas de tu bolso hasta que la omnipotencia en sí no pueda deslizar un centavo en él. Comienza ahora a hablar mucho de la abundancia, piensa mucho en ella y da gracias por todo. Alista a todos los miembros de la casa en el mismo trabajo. Hazlo un juego. Es muy divertido y, mejor que eso, realmente funciona. Cada hogar puede ser próspero, y no debe haber hogares afectados por la pobreza, ya que son causados sólo por la falta de armonía, el miedo, el pensamiento y el habla negativos. Cada elemento visible de riqueza se puede rastrear hasta una fuente invisible. La comida proviene del grano, que fue plantado en la tierra, pero quien ve o conoce el amor que se acelera y toca la semilla y que la hace multiplicarse por cien. Una fuerza invisible, de una fuente invisible actúa sobre las pequeñas semillas, y brota el suministro para la multitud. La sustancia física que llamamos tierra, es la forma visible de una sustancia mental superabundante, y que está presente en todas partes, que impregna todas las cosas e inspira todas las cosas a la acción. Cuando se pone el grano o la semilla en la tierra, el pensamiento acelerado del universo hace que el pequeño germen de la vida se apodere de la sustancia espiritual y lo que llamamos materia demuestra ser una forma de mente. No existe la materia, todo es mente. Las palabras también son semillas, y cuando caen en la sustancia espiritual invisible, crecen y reproducen su misma especie. Recogen los hombres uvas de las espinas o higos de los cardos. Los agricultores y los jardineros eligen sus semillas con el mayor cuidado. Rechazan cada semilla defectuosa que encuentran y de esta manera se aseguran de que llegue el buen cultivo. Para tener prosperidad en tu hogar tendrás que ejercitar la misma inteligencia discriminación en la elección de cada una de tus palabras sembradas como semillas. Debes esperar prosperidad cuando cumples con la ley de la prosperidad. Por lo tanto, está agradecido por cada bendición que obtengas y permanece tan profundamente agradecido por cada demostración como por un tesoro inesperado que haya caído en su regazo. Esto mantendrá tu corazón fresco, porque la verdadera acción de gracias puede compararse con la lluvia que cae sobre el suelo listo, refrescándolo y aumentando su productividad. Cuando Jesús sólo tenía un pequeño suministro, dio gracias por lo poco que tenía. Esto, que era poco aumentó a tal abundancia que una multitud quedó satisfecha con la comida y sobró mucho también. La bendición no ha perdido su poder desde el momento en que Jesús la usó. Pruébalo y demostrará su eficacia. El mismo poder de multiplicación está en esto hoy. La alabanza y la acción de gracias imparten el poder espiritual acelerado que produce crecimiento y aumento en todas las cosas. Nunca debes condenar nada en tu hogar. Si deseas que nuevos muebles o ropa nueva tomen el lugar de los que tienes ahora, no hables de tus objetos actuales como viejos o en mal estado. Cuida tus palabras. Mírate vestido como corresponde a un hijo del rey y ve tu casa amueblada de la manera que más te guste. Por lo tanto, plantar en la atmósfera del hogar la semilla de riqueza y abundancia. Todo vendrá a ti. Use la paciencia, la sabiduría y la asiduidad que el agricultor emplea para plantar y cultivar, y su cosecha estará segura. Sus palabras de verdad son energizadas y vitalizadas por el espíritu viviente. Tu mente ahora está abierta y receptiva de ideas divinas que lo inspirarán a comprender la potencia de sus propios pensamientos y palabras. Eres próspero tu hogar es un imán de amor, que atrae todo lo bueno del inagotable depósito divino de suministros. Su aumento se debe a su aplicación justa de la ley de Dios en su hogar. La bendición de Jehová enriquece, y no añade tristeza con ella. Proverbios 10-22. Jesús les mostró a los hombres cómo vivir en reposo y paz, una vida simple. Donde la simplicidad de su enseñanza es recibida y apreciada, la gente cambia su manera de vivir, eliminando la ostentación y bajando a la simplicidad y belleza de las cosas que valen la pena. Todos los veranos, aquellos que sienten que pueden, planean irse de vacaciones y muchos de ellos disfrutan de una pequeña cabaña en el bosque donde pueden vivir una vida simple y natural cerca de la naturaleza. Esto demuestra que anhelan dejar de lado las cargas de la convencionalidad y descansar en contacto con la realidad de las cosas. El alma se cansa del desgaste del mundo artificial, y de vez en cuando debe tener una temporada de descanso. Jesús nos invita de esta forma, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay una gran diferencia entre la vida simple y la pobreza. Los dos se han asociado en la mente de algunas personas, y esta es la razón por la que rechazan la idea de la vida simple. Incluso aquellos que han llegado a un cierto grado de comprensión espiritual a veces olvidan todo pensamiento de una simple forma de vida, porque temen que otros piensen que no están demostrando prosperidad. En tales casos, aquellos que juzguen deben recordar, no juzgar según su apariencia, y aquellos que sean juzgados deben estar satisfechos con la alabanza de Dios y no con la alabanza de los hombres. Todos aquellos que basan su prosperidad sólo en posesiones tienen una prosperidad puramente material que, aunque parezca grandiosa por un tiempo, desaparecerá, porque se basa en el cambio de lo externo y no tiene raíces en la conciencia. Hay una gran similitud en los hogares de casi todas las personas que tienen ingresos del mismo tamaño. Cada uno, inconscientemente, sigue la sugerencia y proporciona a su hogar el mismo tipo de cosas que sus vecinos. Aquí hay excepciones. Alguien está expresando su individualidad, superando las sugerencias masivas y comprando el tipo de muebles que realmente desea o que sean realmente cómodos y útiles. Este espíritu libre e independiente tiene mucho a su favor al hacer una demostración de prosperidad. La ilusión de que es necesario ser igual que otras personas o tener tanto como otras personas, provoca un espíritu de ansiedad que dificulta el ejercicio de la fe en la demostración. La vida simple no implica pobreza y no es ascética. Es tan diferente de lo austero como lo es el lujo desenfrenado. Es el modo de vida natural, libre, infantil, y uno nunca sabe realmente cuál es la verdadera prosperidad hasta que llega a esta simplicidad e independencia de espíritu. La vida simple es un estado de conciencia, es paz, satisfacción en la alegría de vivir y amar, y se logra al pensar en Dios y adorarlo en espíritu y en verdad. Cultiva el deseo de aprender a demostrar prosperidad en tu hogar mediante el ejercicio justo de poderes y facultades que Dios te ha dado. En primer lugar, date cuenta de que tienes estos poderes y facultades, y que tú posees todo lo necesario para la demostración de la prosperidad y puedes llevarlo a cabo con la mayor confianza y fe. Puedes recurrir a la sustancia omnipresente durante toda la eternidad, pero ésta crecerá de acuerdo a la calidad de tus pensamientos porque consiste en las ideas que tú generes. Al pensar correctamente, tomas algunas de estas ideas en tu mente y así es como comienzan a manifestarse en tus asuntos. El amor es una de las ideas que proporcionan una clave para el depósito infinito de abundancia. Abre la generosidad en nosotros mismos, y abre la generosidad en los demás cuando comenzamos a amarlos y a bendecirlos. Y surge la pregunta, ¿también abrirá un espíritu de generosidad en Dios? Ciertamente lo hará y lo hace. Si conscientemente amas y bendices a Dios, pronto descubrirás que las cosas vienen en camino. Te sorprenderá que sólo de pensar en Dios, atraiga las cosas que deseas y esperas, y te traerá muchas otras bendiciones en las que ni siquiera habías pensado. Miles de personas han probado esta ley a su entera satisfacción, y tenemos muchos registros que ilustran cómo las personas han demostrado abundancia ante la aparente carencia, simplemente pensando en el amor de Dios y agradeciendo a Él por lo que tienen. Esta ley se demostrará para ti o para cualquier persona que la aplique fielmente, porque el amor nunca falla. Los hombres en los negocios y la industria han manifestado grandes cantidades de dinero a través del amor. No amaban a Dios, pero el amor al dinero las atraía. Atrajo la sustancia directamente hacia ellos y les permitió acumular dinero, pero simplemente como algo material, sin la idea divina que asegura la permanencia. Escuchamos que los hombres de las altas finanzas van a la quiebra con tanta frecuencia, así como escuchamos que los hombres hacen grandes fortunas. Cuando desarrollamos una conciencia espiritual, transferimos este amor personal a un plano superior y más estable, desde el amor al dinero y las cosas materiales hasta el amor de Dios, y así concebido nos atraerá todos los recursos de la mente infinita para siempre. Una vez que logras hacer una conexión con el banco universal de Dios, tendrás una fuente permanente de riqueza. Jesús dijo que cuando venimos al altar para hacer una ofrenda, no debemos tener nada en nuestro corazón contra nuestro hermano. Dijo que antes de que podamos hacer contacto con el amor y el poder de Dios, primero debemos hacer las paces con nuestro hermano. Esto significa que debemos cultivar un amor por nuestros semejantes para poner en funcionamiento la fuerza atractiva del amor. Todo lo que necesitamos hacer es acelerar nuestro amor por los demás pensando únicamente en el sentimiento de amor y desechando de nuestra mente todo el odio y el miedo que debilitarían el funcionamiento perfecto de ese poderoso imán. A medida que el sentimiento del amor ocupa tu ser y atrae lo bueno, el sentimiento de odio se disipa y con él la carencia. Antes de acercarte al altar de la abundancia de Dios, ve y haz amigos con tus hermanos hombres. Haz amigos incluso con los poderes del dinero. No envidies a los ricos. Nunca condenes a quienes tienen dinero simplemente porque lo tienen y tú no. No te preguntes cómo obtuvieron su dinero y ni te preguntes si son honestos o no. Todo eso no es asunto tuyo. Su negocio es obtener lo que les pertenece, y lo hacen pensando en la sustancia omnipresente de Dios y cómo pueden aferrarse a ella a través del amor. Ponte en contacto con las riquezas de Dios en el espíritu, conservalas con amor y tendrás suficiente para cada día. El amor, por lo tanto, es el cumplimiento de la ley. La ley eterna del espíritu sigue funcionando sin importar lo que pueda pensar, decir o hacer. Estás ordenado que el amor te traerá prosperidad, y no debes preguntarte si lo hará o cómo lo hará. Por lo tanto, no te preocupe, diciendo, que comeremos. O que beberemos. O con que nos vestiremos. No te preocupes. La preocupación es un ladrón y te roba, porque te mantiene alejado de ti. Ejerce la ley del amor, porque es la ley que dice, el amor perfecto expulsa el miedo. Elimine la preocupación afirmando en silencio y con confianza el poder de atracción del amor divino como el imán constantemente activo que atrae su suministro inagotable. Una buena afirmación para eliminar la preocupación es una como esta. El amor divino abunda y aumenta la sustancia para satisfacer todas mis necesidades. Casi todos los libros o artículos que tratan sobre el éxito o la prosperidad enfatizan las virtudes bien conocidas de la honestidad, la industria, el sistema y el orden, la fidelidad, y el trabajo duro. Estos hacen una base excelente y se pueden desarrollar. Cualquier persona con determinación y voluntad puede superar los hábitos de pereza, descuido y debilidad. El uso de la voluntad es muy importante en la demostración de la prosperidad. Si hay desorden o falta de un sistema de conducta en tu hogar, supéralo. Afirmar, voy a ser ordenado. Estaré ordenado. Seré sistemático en todo mi trabajo y asuntos. Soy sistemática, soy ordenada, soy eficiente. Se necesita el uso de la voluntad para ser persistente, y debemos ser persistentes al hacer demostraciones. Los esfuerzos espasmódicos cuentan poco y muchas personas se rinden con demasiada facilidad. Si las cosas no salen bien la primera vez que lo intentan, dicen que la ley está mal y no hacen más esfuerzos. Cualquier cosa que valga la pena, como la prosperidad en el hogar, y especialmente un suministro permanente e inagotable que continúe satisfaciendo las necesidades diarias año tras año, vale la pena cualquier esfuerzo que podamos hacer. Entonces debes de ser paciente, pero también sé persistente. Declarar, no estoy desanimado. Soy persistente y voy hacia adelante. Cuando el éxito no logra coronar nuestros primeros esfuerzos, nos desanimamos y renunciamos. Luego tratamos de consolarnos con el viejo pensamiento de que es la voluntad de Dios que seamos pobres. La pobreza no es la voluntad de Dios, pero el hombre la pone a cargo de Dios para excusar su propio sentimiento de insuficiencia y derrota. La voluntad de Dios es salud, felicidad y prosperidad para cada hombre, y tener todo lo que es bueno y hermoso en el hogar es expresar la voluntad de Dios para nosotros. La voluntad de Dios no se expresa en una choza, ni en ningún hogar donde se convive con la discordia, la carencia y la infelicidad. Incluso un huésped humano no se quedaría mucho tiempo en un hogar así. Para tener un hogar próspero, prepárelo como el lugar permanente de Dios, que da prosperidad a todos sus hijos y no añade dolor a ello. Decídete a conocer la voluntad de Dios y hazlo. Afirmar, estoy decidido a lograr el éxito haciendo la voluntad de Dios. En esto se resume toda la ley. Dios está más dispuesto a dar que nosotros a recibir. Lo que debemos hacer es determinar cuál es su voluntad, que está tratando de dar, y abrirnos para recibir su generosidad. Hacemos eso al querer hacer su voluntad. Puede ser y tener todo lo que quiera ser y tener. Voluntad para estar sano. Voluntad de ser feliz. Voluntad de ser próspero. Hay muchas personas que van a ser prósperas y que han tomado una decisión, y que piensan, con mucha determinación. Pero no han superado todas las dudas, y cuando su demostración se retrasa, como es el caso, la duda aumenta hasta que pierden la fe por completo. Lo que necesitan es más persistencia y determinación. La palabra determinada es una buena palabra, una palabra fuerte y sustancial con poder. Jesús dijo que sus palabras eran espíritu y vida y que nunca pasarían. Emerson dice que las palabras están vivas y si cortas una, sangrará. Usa las palabras en forma determinada y enfatízalas en tus afirmaciones. Si las cosas no parecen llegar lo suficientemente rápido, determina que serás paciente. Si los pensamientos negativos se infiltran, determina permanecer positivo. Si te preocupan los resultados, decide ser optimista. En respuesta a cada pensamiento de carencia, cámbialo y determina que eres próspero. El Señor tiene prosperidad para dar, y los que están decididos van tras su parte. Jesús fue bastante positivo y muy determinado en todas sus afirmaciones. Hizo grandes reclamos por Dios y los demostró. Sin la menor duda de que el dinero estaría allí, le dijo a Peter que metiera la mano en la boca del pez y sacara el dinero deseado. Sus oraciones fueron hechas de fuertes afirmaciones, una tras otra. La oración del Señor es una serie de afirmaciones determinadas. Reclamamos que la voluntad de Dios es que seamos ricos, prósperos y exitosos. Decídase qué tal es la voluntad de Dios para usted y su hogar y Él hará su demostración. En el Antiguo Testamento, en el cuarto capítulo del libro segundo de Reyes, hay una buena lección de prosperidad para cualquier hogar. La viuda representa a alguien que ha perdido la conciencia del suministro y el apoyo de Dios. Esa idea divina de Dios como la abundancia es nuestro verdadero apoyo. Los dos hijos de esta casa representan los pensamientos de deuda, lo que la familia debe y lo que alguien le debe a la familia. El profeta es la representación de la comprensión divina. La casa es la representación de la conciencia del cuerpo. La olla de aceite es la fe en la sustancia espiritual. Los vecinos son pensamientos externos, y sus vasijas vacías son los pensamientos de carencia. Entrar y cerrar la puerta, como se le dijo a la viuda, es entrar en la conciencia interior y cerrar los pensamientos de carencia. Esto es seguido por fuertes palabras de afirmación, verter la sustancia en todos los lugares que parecen estar vacíos o faltantes, hasta que todos estén llenos. En conclusión, se afirmó que se cumplan todas las obligaciones, que se paguen todas las deudas y que hay tanto sobrante que no quedan vasijas vacías para retenerlo. Esto se compara con la promesa de Dios, te abriré las ventanas del cielo y te derramaré una bendición hasta que no haya espacio suficiente para recibirla. El cielo representa la mente. Todo esto se hace en la mente, y puedes hacerlo. Lleva cada paso adelante en tu imaginación exactamente como si estuviera ocurriendo en el exterior. Forma tu demostración de prosperidad en tu mente, luego mantén la ley divina del cumplimiento. Y, habiendo hecho todo. Es posible que no puedas llenar todos los recipientes con aceite en tu primer intento, pero a medida que practiques el método día a día tu fe aumentará y sus resultados serán proporcionales a tu fe creciente. La clave a seguir. Trabaja en el problema hasta que lo pruebes. Aplica el principio y la solución es segura. Si no llega de inmediato, revisa tus métodos cuidadosamente y ve en qué parte de tu trabajo se ha fallado. No permitas que exista un pensamiento vacío en tu mente, sino que llena cada rincón y esquina con la palabra abundancia, abundancia, abundancia. Si tu bolso parece vacío, niega la falta de dinero y declara, incluso ahora mi bolso está lleno de la generosidad de Dios, mi Padre, que suple todas mis necesidades. Si tus habitaciones están vacías, niega la apariencia y determina que la prosperidad se manifiesta en cada parte de cada habitación. Nunca pienses en ti mismo como pobre o necesitado. No hables de tiempos difíciles o la necesidad de economía estricta. Incluso las paredes tienen oídos y, desafortunadamente, también recuerdos. No pienses en lo poco que tienes sino en cuánto tienes. Gira el telescopio de tu imaginación y mira por el otro extremo. No menosprecies al rey, no, no en tus pensamientos, y no menosprecies a los ricos en tu habitación, porque un pájaro de los cielos llevará la voz, y lo que tiene alas lo contará. Eclesiastes 10 20. La palabra escrita en la Biblia nos describe la llave a la prosperidad, y dice en varios textos. Bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Ni se interpone en el camino de los pecadores. Ni se sienta en el asiento de burladores. Pero su deleite está en la ley de Jehová. Y en su ley medita día y noche. Y será como un árbol plantado por las corrientes de agua. Que da su fruto en su estación. Cuya hoja tampoco se marchita. Y todo lo que haga prosperará. A través de la sabiduría se construye una casa. Y al comprenderlo se establece. Y por conocimiento se llenan las cámaras. Con todas las riquezas preciosas y agradables. Jehová te abrirá su buen tesoro. Y el todopoderoso será tu tesoro. Y plata preciosa para ti. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Confía en Jehová, y haz el bien. Morarás en la tierra, y te alimentarás de su fidelidad. Jehová dará gracia y gloria. No será bueno que se niegue a los que andan rectos. Que pueda hacer que los que me aman hereden sustancia. Y para que yo pueda llenar sus tesoros. Si estáis dispuestos y obedientes, comeréis lo bueno de la tierra. Capítulo 8. Lección 8. Dios pagará tus deudas. Perdonanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. En estas palabras, Jesús expresó una ley mental infalible, la ley de que una idea debe ser disuelta antes de que otra pueda ocupar su lugar. Si tienes en la mente cualquier pensamiento de que alguien te ha hecho daño, no puedes dejar entrar el poder de limpieza del espíritu y la riqueza de la sustancia espiritual hasta que hayas desechado el pensamiento del mal, o que lo hayas perdonado por completo. Y quizás también te estés preguntando el por qué no has logrado obtener iluminación espiritual o no has encontrado la conciencia de la sustancia espiritual. Quizás la razón esté aquí, falta de espacio para los pensamientos verdaderos porque otros pensamientos llenan tu mente. Si no estás recibiendo la comprensión espiritual que sientes que deberías tener, debes buscar cuidadosamente en tu mente estos pensamientos implacables, los pensamientos son cosas y ocupan espacio en el reino de la mente. Tienen sustancia y forma y pueden ser fácilmente tomados como permanentes por alguien que no está dotado de discernimiento espiritual. Recuerda que se producen frutos o manifestaciones de acuerdo con la clase de semilla plantada en la mente, pero no son perdurable a menos que esté fundado en el espíritu. Los pensamientos están vivos y el pensador les otorga un poder de pensamiento secundario, es decir, la entidad de pensamiento que forma el yo soy asume un ego y comienza a pensar por cuenta propia. Los pensamientos también piensan, pero sólo con el poder que les das. Dime qué tipo de pensamientos tienes sobre ti mismo y tus vecinos, y puedo decirte lo que puedes esperar en términos de salud, finanzas y armonía en tu hogar. Sospechas de tus vecinos, no puedes amar y confiar en Dios si odias y desconfías de los hombres. Las dos ideas, amor y odio, o confianza y desconfianza, simplemente no pueden estar presentes en tu mente al mismo tiempo, y cuando estás entreteniendo una, puedes estar seguro de que la otra está ausente. Confía en otras personas y usa el poder que acumulas de ese acto para confiar en Dios. Hay magia en él, hace maravillas, el amor y la confianza son poderes dinámicos y vitales. Estás acusando a los hombres de ser ladrones y temes que te vayan a quitar algo que es tuyo. Con tal pensamiento estás generando miedo e incluso terror en tu mente y llenando tu conciencia de oscuridad, y, ¿dónde hay espacio para la luz de protección del Padre? En lugar de eso, construye muros de amor y sustancia a tu alrededor. Envía mensajes rápidos e invisibles de amor y confianza para tu protección. Son mejores guardias que policías o detectives. No juzgues a los demás en cuanto a su culpabilidad o inocencia. Considérate a ti mismo y cómo te paras a la vista del Padre por tener pensamientos sobre los de las culpas de los otros. Comienza tu reforma contigo mismo. Eso significa mucho para alguien que disfruta de la comprensión de la mente y sus leyes, aunque puede significar poco para el individuo común. El que se conoce a sí mismo superficialmente, o sólo conoce su personalidad externa, piensa que se ha reformado cuando se ha conformado a las leyes morales y gubernamentales. Incluso puede estar lleno de su propia justicia y elevar su voz todos los días para alabar a Dios porque no es como los demás hombres, porque ha perdonado a los hombres sus transgresiones. Él considera a todos los hombres que no se ajustan a sus ideas de moralidad y religión como pecadores y transgresores y agradece a Dios por su propia perspicacia y entusiasmo. Pero él no está en paz. Parece que le falta algo. Dios no le habla cara a cara, porque la mente, donde Dios y el hombre se encuentran, se oscurece por el oscuro pensamiento de que otros hombres son pecadores. Nuestro primer trabajo en cualquier demostración es contactar a Dios, por lo tanto, debemos perdonar a todos los hombres sus transgresiones. A través de este perdón limpiamos nuestra mente para que el Padre pueda perdonar nuestras propias transgresiones. Nuestro todo hombre indulgente nos incluye a nosotros mismos. También debes perdonarte a ti mismo. Deja que el dedo de la negación borre cada pecado o se quede corto, porque te has acusado contra ti mismo. Pagua tu deuda diciéndole a esa parte de ti mismo que cree que se ha quedado corta, tú estás completo, no peques más, para que no te suceda algo peor. Luego suéltalo, y déjalo ir. Trate el pecado como una transgresión mental, en lugar de considerarlo como una desviación moral. Niega en el pensamiento toda tendencia al error y mantente a ti mismo firmemente al lado del Espíritu de Cristo, que es tu ser divino. Disuelve la compañía para siempre con la conciencia acusadora. Los que han resuelto no pecar más no tienen nada en común con la culpa. Pregúntate, ¿estaré endeudado mientras tenga deudas contra otros? Consideramos que esta es la ley de la mente, un pensamiento de deuda producirá deuda. Mientras creas en la deuda, te endeudarás y acumularás las cargas que siguen a ese pensamiento. Quien no haya perdonado a todos los hombres sus deudas es probable que también se endeude. Esto significa que debe entregar las facturas recibidas a todos los que le deben. No. Eso no estaría borrando la idea de la deuda de tu mente. Primero niega que cualquier hombre o mujer te deba algo. Si es necesario, revisa tu lista de nombres por separado y sinceramente perdona la idea de deuda que has estado atribuyendo a cada persona nombrada. Se pueden cobrar más facturas de esta manera que de cualquier otra, ya que muchas de estas personas pagarán lo que deben cuando les envíe este pensamiento indulgente. La deuda es una contradicción del equilibrio universal, y no existe la falta de equilibrio en todo el universo. Por lo tanto, en el espíritu y en la verdad no hay deuda. Sin embargo, los hombres se aferran a un pensamiento de deuda, y este pensamiento es responsable de una gran cantidad de dolor y dificultades. El verdadero discípulo se da cuenta de su suministro en la conciencia que posee de la abundancia universal omnipresente. La sustancia espiritual es imparcial y se posee en común, y ningún pensamiento de deuda puede entrar en ella. Las deudas existen en la mente, y en la mente es el lugar apropiado para comenzar a liquidarlas. Estas entidades de pensamiento deben ser abolidas en la mente antes de que sus manifestaciones externas desaparezcan y se mantengan alejadas. El mundo nunca puede estar libre de la esclavitud de las obligaciones financieras hasta que los hombres borren de sus mentes los pensamientos de míos y tuyos, que generan deudas e intereses. Analice el pensamiento de la deuda y verá que implica un pensamiento de carencia. La deuda es un pensamiento de carencia con ausencia de comprensión en ambos extremos, el acreedor cree que le falta lo que se le debe y el deudor cree que le hace falta lo que es necesario para pagar, de lo contrario, cumpliría con la obligación en lugar de continuarla. Hay un error en ambos extremos de la propuesta y nada en el medio. Siendo esto cierto, debería ser fácil disolver todo el pensamiento de que alguien nos debe o que le debemos algo a alguien. Debemos llenar nuestra mente con pensamientos de suficiencia total, y donde no hay carencia no puede haber deudas. Por lo tanto, descubrimos que la forma de pagar nuestras deudas es llenando nuestra mente con la sustancia de las ideas que son directamente opuestas a los pensamientos de carencia que causaron las deudas. Las ideas de abundancia te traerán de manera más rápida y segura lo que te pertenece, que cualquier pensamiento que puedas tener sobre los deudores para que cumplan con sus obligaciones. Ve la sustancia en todas partes y afirma, no sólo para ti sino para todos los demás. Especialmente afirma la abundancia para aquellos de quienes has tenido la idea de que te deben. Por lo tanto, eso los ayudará a pagar sus deudas más fácilmente que si simplemente borraras sus nombres de tu libro de cuentas por cobrar. Ayuda a pagar las deudas de la otra persona, perdonándole sus deudas y declarándole la abundancia que ya tiene en el espíritu. La idea de abundancia también traerá sus frutos a tu propia vida. Deja que la ley de la abundancia se desarrolle en ti y en tus asuntos. Esta es la forma en que el Padre perdona sus deudas, no cancelándolas en sus libros, sino borrándolas de su mente. Él ya no las recuerda contra ti cuando niegas su realidad. El Padre es el espíritu presente en todas partes en el que todo lo que aparece tiene su origen. El amor de Dios te ve siempre bien, feliz y abundantemente provisto, pero la sabiduría de Dios exige que el orden y la relación correcta existan en tu mente antes de que se manifieste en tus asuntos como abundancia. Su amor te daría todos tus deseos, pero su sabiduría ordena que perdones a tus deudores antes de que tus deudas sean perdonadas. Para remediar cualquier estado de finanzas limitadas o problemas de salud provocados por la preocupación, uno debe comenzar por eliminar la preocupación que es la causa original. Uno debe liberar su mente de la carga de la deuda antes de que la deuda pueda pagarse. Muchas personas han descubierto que la declaración no le debo a nadie más que amor, los ha ayudado mucho a contrarrestar este pensamiento de deuda. Cuando usaron estas palabras, sus mentes se abrieron a una afluencia de amor divino y cooperaron fielmente con la ley divina del perdón en el pensamiento, palabra y obra. Construyeron una conciencia tan fuerte del poder curativo y enriquecedor del amor de Dios que podrían vivir y trabajar de manera pacífica y rentable con sus asociados. Así, renovados constantemente en salud, en fe y en integridad, pudieron cumplir con todas las obligaciones que les correspondían. La afirmación no le debo a nadie más que amor, no significa que podamos negarnos a pagar el dinero a nuestros acreedores o tratar de evadir el pago de las obligaciones en las que hemos incurrido. Lo que se niega es el oneroso pensamiento de la deuda o de la carencia. El trabajo de pagar deudas es un trabajo interno que no tiene nada que ver con las deudas ya adeudadas sino con los pensamientos equivocados que las produjeron. Cuando uno se aferra a las ideas correctas, no se contraerán deudas onerosas. Las deudas son producidas por pensamientos de falta, deseo impaciente y codicia. Cuando estos pensamientos se superan, las deudas se superan, se perdonan y se pagan en su totalidad, y estamos libres de ellas para siempre. Tus pensamientos deben ser dignos de tu Ser Supremo, de tu prójimo y de Dios. Los pensamientos que con mayor frecuencia funcionan mal para usted y sus asociados son pensamientos de crítica y condena. Libera tu mente de ellos sosteniendo el pensamiento, ahora, no hay condenación en Cristo Jesús. Llena tu mente de pensamientos de amor divino, justicia, paz y perdón. Esto pagará tus deudas de amor, que son las únicas deudas que realmente debes. Luego vea cuán rápida y fácil y naturalmente se pagarán todas sus deudas externas y todas las inarmonías de la mente, el cuerpo y los asuntos se suavizarán al mismo tiempo. Nada enriquecerá tan rápidamente tu mente y la liberará de todo pensamiento de carencia como la realización del amor divino. El amor divino te liberará rápida y perfectamente de la carga de la deuda y te curará de tus enfermedades físicas, a menudo causadas por la depresión, la preocupación y el miedo financiero. El amor te atraerá lo tuyo, ajustará todos los malentendidos y hará que tu vida y tus asuntos sean saludables, felices, armoniosos y libres, como deberían de ser. El amor de hecho es el cumplimiento de la ley. Ahora está abierto el camino para que pagues tus deudas. Entrégalas a Dios junto con todas tus dudas y miedos. Sigue la luz que inunda tu mente. El poder, el amor y la sabiduría de Dios están aquí, porque su reino está dentro de ti. Dale dominio completo en tu vida y asuntos. Dale tus negocios, tus asuntos familiares, tus finanzas y deja que pague tus deudas. Incluso ahora lo está haciendo, porque es su deseo justo de liberarte de toda carga, y te está sacando de la carga de la deuda, ya sea de deber o ser adeudado. Conoce y deshazte de todos los pensamientos insidiosos, como no puedo, no sé cómo, no puedo ver el camino, con la siguiente declaración Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ya no querrás tu antigua sabiduría, ni el coraje o la sustancia para hacerlo por tu cuenta, una vez que te hayas dado cuenta del alcance de la vasta verdad de que el Todopoderoso te está llevando a pastos verdes, al lado de aguas tranquilas. En el reino de la verdad y la realidad, las ideas son la moneda del reino. Puedes usar las nuevas ideas que la sabiduría divina ahora está acelerando en tu mente y comienza este mismo momento para pagar tus deudas. Comienza agradeciendo a Dios por tu libertad del pensamiento de la carga de la deuda. Este es un paso importante para romper los grilletes de la deuda. Los fondos para pagar todas sus facturas pueden no aparecer repentinamente en una suma global, pero a medida que observas, trabaja y ora, manteniéndote en la conciencia del liderazgo de Dios y su abundancia, notarás que tus fondos comienzan a crecer aquí un poco, allí un poco, y aumentan más y más rápidamente a medida que tu fe aumenta y tus pensamientos ansiosos se calman. Porque con el aumento vendrá un buen juicio y sabiduría en el manejo de tus asuntos. La deuda pronto se vence cuando la sabiduría y el buen juicio están en control. No cedas a la tentación de los planes de pago fácil. Cualquier pago que agote tu sobre de pago antes de recibirlo no es un pago fácil. No permitas que el falso orgullo te tiente a ponerte en frente de mil dólares con un salario de 100 dólares. Puede haber ocasiones en que sienta la tentación de no pagar una factura para satisfacer el deseo de algo. Esto lleva fácilmente a uno a la costumbre de posponer el pago, lo que asegura la gran cantidad de deudas de las personas antes de que se den cuenta. Es el precursor inocente del hábito de la deuda y el pensamiento de la deuda que puede robarle la paz, la satisfacción, la libertad, la integridad y la prosperidad en los años venideros. La mente divina dentro de ti es mucho más fuerte que esta mente del deseo del cuerpo. Dirígete a él en un momento como éste y afirma, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y con esta afirmación viene a mí en orden divino. Bendice a tus acreedores con la idea de la abundancia a medida que comienzas a acumular los medios para pagar tus obligaciones. Mantén la fe que tenían en ti al incluirlos en tu oración para aumentar. Comienza a liberarte de inmediato haciendo todo lo posible con los medios que tienes y, a medida que avances con este espíritu, se abrirá el camino para que puedas hacer más, porque a través de las avenidas del espíritu vendrán más medios y todas las obligaciones se cumplirán. Si eres acreedor, ten mucho cuidado con el tipo de pensamientos que tienes sobre tu deudor. Evita la idea de que él no está dispuesto a pagarte o que no puede pagarte. Un pensamiento como éste te mantiene deshonesto, y al otro lo mantiene sujeto a falta del pago, y a cualquiera de ellos se le tiende a cerrarle la puerta a la posibilidad de que te pague pronto. Piensa bien y habla bien de todos los que te deben. Si hablas de ellos con otros, evita llamarlos con nombres que no que quieras que se apliquen a ti mismo. Cultiva un sentimiento genuino de amor por ellos y respeta su integridad a pesar de todas las apariencias. Declara un suministro abundante para ellos y así ayúdalos a prosperar. Ora y trabaja por su bien y por el tuyo, porque el tuyo es inseparable del de ellos. Debes a tu deudor tanto como él te debe a ti y la tuya es una deuda de amor. Paga tu deuda con él y él te pagará la suya. Esta regla de acción nunca falla. Los cristianos con visión del futuro esperan una pronta reanudación del sistema económico inaugurado por los primeros seguidores de Jesús. Tenían todas las cosas en común, y ningún hombre carecía de nada. Pero antes de que podamos tener una comunidad verdaderamente cristiana fundada sobre una base espiritual, debemos ser educados en una forma correcta de pensar sobre las finanzas. Si todos nos uniéramos y dividiéramos todas nuestras posesiones, pasaría poco tiempo hasta que aquellos que tienen las ideas financieras prevalecientes manipulen nuestras finanzas, y la pletora, por un lado, y la falta, por el otro, se establezcan nuevamente. El mundo no puede estar libre de la esclavitud de las deudas e intereses hasta que los hombres comiencen a trabajar en sus mentes para borrar esas cosas de la conciencia. Si Estados Unidos perdonara a las naciones de Europa todas sus deudas y borrara la pizarra, la ley no se cumpliría necesariamente, porque probablemente seguiría creyendo que todavía nos debían y que habíamos hecho un sacrificio al cancelar las obligaciones. No deberíamos sentirnos muy amistosos al respecto y no los perdonaríamos realmente, y en ese caso el error podría continuar. Primero debemos perdonar el error pensando que nos deben dinero y que estaríamos perdiendo dinero cancelando las deudas. El hombre que se ve obligado a perdonar una deuda, pero en realidad no la perdona. Por encima de todo, debemos llenar nuestra mente con la conciencia de esa abundancia divina que se manifiesta en todas partes en el mundo de hoy. Hay tanta sustancia como siempre hubo, pero su flujo libre ha sido interferido por el egoísmo. Debemos librar nuestra mente de la adquisición egoísta que es tan dominante en el pensamiento racial, y de esa manera nuestra parte en el gran trabajo de liberar al mundo de la avaricia. Es deber de todo metafísico cristiano ayudar en la solución de este problema afirmando que el espíritu universal de suministro ahora se está manifestando como una energía distribuidora en todo el mundo, que todos los pensamientos viciosos, acumulados se están disolviendo, que todas las personas tienen cosas en común. Que nadie en ninguna parte carece de nada, y que la ley divina de distribución del suministro infinito que Jesús demostró ahora se está manifestando en todo el mundo. La tierra es del Señor, y existe un comercio legítimo que se lleva a cabo por medio de lo que se llama crédito. El crédito es una conveniencia para aquellos que aprecian su valor y tienen cuidado de no abusar de él, ya que hacerlo sería arruinarlo. Sin embargo, muchas personas no están equipadas para utilizar el sistema de crédito en beneficio y es probable que abusen de él. En primer lugar, pocas personas están familiarizadas con las complejidades de los sistemas de crédito sólidos y, a menudo, asumen obligaciones sin estar seguros de su capacidad para cumplirlas, especialmente si surge alguna complicación imprevista. Con frecuencia, un individuo pierde todo lo que invierte y además se ve involucrado en una carga de deuda. Tales cosas no están en orden divino y son en gran parte responsables de retrasar la prosperidad. Nadie debe asumir una obligación a menos que esté preparado para cumplirla de manera pronta y voluntaria cuando llegue el momento. Quien conoce a Dios como su recurso inagotable puede estar seguro de su suministro cuando sea necesario. Entonces, ¿por qué debería hundirse en una deuda cuando confía en su suministro diario sin deuda? No hay acreedores ni deudores en el reino de Dios. Si está en ese reino, ya no necesita cargar con la idea de la deuda, ya sea como deudor o acreedor. Bajo la ley divina no hay forma de alcanzar las cosas que están más allá de los medios actuales. Hay una riqueza de conciencia cada vez mayor que proviene del cierto conocimiento de que Dios es un suministro infinito e inagotable. Las cosas externas se ajustan al patrón interno, y las riquezas se sienten atraídas por el que vive cerca del corazón desinteresado de Dios. Su entorno se hace hermoso por la gloria de la presencia, y hay una prosperidad satisfactoria y duradera en sus asuntos. Sólo hay una forma de liberarse de la deuda. Ese es el deseo de ser libre, seguido de la comprensión de que la deuda no tiene un lugar legítimo en el reino de Dios y de que estás decidido a borrarla por completo de tu mente. A medida que trabajes hacia tu libertad, te resultará útil tener periodos diarios para la meditación y la oración. No te concentres en las deudas ni estropees tus oraciones pensando constantemente en las deudas. Piensa en lo que quieres demostrar, no en aquello de lo que buscas la libertad. Cuando ores, agradece al Padre por su cuidado y guía, por su provisión y abundancia, por su amor y sabiduría, por su abundancia infinita y por tu privilegio de disfrutarla. Aquí hay algunas oraciones de prosperidad que pueden ayudarte a establecerte en la verdad de la abundancia y borrar el error pensado en la deuda. Se ofrecen como sugerencias para formar tus propias oraciones, pero se pueden usar como se dan con excelentes resultados. Ya no estoy ansioso por las finanzas, tú eres mi todo, y mi suficiencia en todas las cosas. El espíritu de honestidad, rapidez, eficiencia y orden ahora se expresa en mí y en todo lo que hago. Estoy libre de todas las limitaciones del pensamiento mortal sobre cantidades y valores. La superabundancia de riquezas de la mente crística ahora es mía, y soy próspero en todos mis caminos. El Salmo 23 es un tratamiento para liberar la mente de la idea de la deuda. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unx mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Capítulo 9. Lección 9. 10 Mar, el camino a la prosperidad. Como ustedes ya abundan en todo, en la fe, y la expresión, y el conocimiento, y con toda seriedad, y en su amor hacia nosotros, vean que ustedes también abundan en esta gracia. Honra a Jehová con tu sustancia. Y con los primeros frutos de todo tu aumento. Entonces tus graneros se llenarán de abundancia. Y tus tinas se llenarán de vino nuevo. Bajo la ley Mesaque se requería un diezmo, o décimo, como la porción del Señor. En todo el Antiguo Testamento, el diezmo o décimo se menciona como un retorno razonable y justo al Señor al reconocerlo como la fuente de su ministro. Después de que Jacob vio la visión de la escalera con ángeles ascendiendo y descendiendo sobre ella, levantó una columna e hizo un voto al Señor, diciendo, de todo lo que me darás, seguramente te daré la décima parte. En el capítulo 3 del libro de Malaquías, encontramos la bendición de Dios directamente relacionada con la fidelidad al dar al tesoro del Señor, pero los regalos deben hacerse porque es correcto y porque a uno le encanta dar, no por un sentido del deber o por el bien de la recompensa. O porque habrá una recompensa después de la donación, Jesús también nos asegura en una promesa directa da, y se te dará, buena medida, apretada, sacudida, atropellada, darán a tu seno. Porque con la misma medida medís, se te volverá a medir. Las promesas de beneficios espirituales y el aumento de la generosidad de Dios a través del cumplimiento de esta ley divina de dar y recibir, abundan en todas las Escrituras. Existe esa dispersión, y aumenta aún más. Y existe eso que retiene más de lo que se encuentra, pero tiende sólo a querer. El alma liberal será engordada. Y el que riega, él también recibirá agua. El que tiene un ojo generoso será bendecido. Porque él da su pan a los pobres. El que siembra generosamente, segará también generosamente. Bienaventurados los que siembran junto a todas las aguas. Estamos viviendo ahora bajo mayores y más grandes bendiciones de Dios de lo que el hombre haya conocido. Por lo tanto, se cumple que demos en consecuencia y recordemos la ley del diezmo, ya que, si la ley exigía un décimo en aquellos tiempos antiguos, ciertamente no es menos apropiado que lo demos alegremente ahora. Uno de los mayores incentivos para dar generosamente es una gran apreciación de las bendiciones que se nos aseguran a través de la obra redentora de Jesucristo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no lo dará también con el libremente a todos nosotros? Y, si recibieron gratuitamente, den libremente. Dar de verdad es el amor y la generosidad del corazón acelerado por el Espíritu que responde al amor y la generosidad del corazón del Padre. En su segunda carta, Pablo hizo un llamamiento conmovedor a los corintios para un generoso regalo a sus hermanos más pobres en Jerusalén. Sugiere algunos principios de dar que siempre son aplicables, ya que dar es una gracia que se suma al crecimiento espiritual de todos los hombres en todo momento. Sin dar al alma se marchita, pero cuando se da como parte de la vida cristiana, el alma se expande y se vuelve divina en la gracia de la liberalidad y la generosidad. Ninguna restauración a la semejanza de Dios puede ser completa a menos que la mente, el corazón y el alma se abran diariamente a ese espíritu grande, libre y de otorgamiento que caracteriza a nuestro Dios y Padre. Por lo tanto, no es sorprendente que Pablo clasifique la gracia de dar con fe, conocimiento y amor. Pablo sugirió un plan muy simple pero práctico para ejercer esta gracia de dar en su primera carta a la iglesia de Corinto. En el primer día de la semana, dijo, que cada uno de ustedes permanezca junto a él en la tienda, ya que puede prosperar, es decir, se pidió a cada miembro que contribuyera al establecimiento de una tesorería. Este iba a ser el depósito del Señor, en el cual cada uno debía poner sus ofrendas regularmente y en proporción a sus medios. Al adoptar este plan, el concursante se convirtió en un administrador de los bienes del Señor y entró en un curso de entrenamiento y disciplina necesarios para ser un buen administrador, ya que se necesita sabiduría para saber cómo dispensar correctamente la generosidad de Dios. Quizás no se pueda sugerir una forma más sencilla de comenzar el crecimiento en la gracia de dar para nuestros días. Aquellos que han seguido este método generalmente han descubierto que tenían más dinero para dar de lo que creían posible. Para que el plan de dar sea exitoso, hay varias cosas que deben observarse. Primero debe haber una mente dispuesta. Si la disposición está ahí, es aceptable según lo que un hombre tiene, no según lo que no tiene. Dios ama al dador alegre. En segundo lugar, la donación debe hacerse con fe, y no debe haber ninguna retención porque la ofrenda parece pequeña. Muchas de las instancias de donación que se registran en la Biblia como dignas de mención especial, recomendación y bendición son instancias en las que el regalo en sí era pequeño. La viuda que alimentó a Elías en su época de hambruna le dio un pastel hecho con su último puñado de comida. Por su fe y su espíritu generoso, fue recompensada con un abundante suministro diario de alimentos para ella y sus hijos, así como para Elías. El tarro de comida no se desperdiciará, ni fracasará la cruza del aceite. Esta misma verdad se expone maravillosamente en el Nuevo Testamento, donde se muestra claramente que es no la cantidad de la ofrenda sino el espíritu con el que se da determina su valor y poder. Y él, Jesús, se sentó junto a la caja de las ofrendas, y vio cómo la multitud echaba dinero en la caja de las ofrendas, y muchos que eran ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y ella echó dos monedas de poco valor, y luego llamó a sus discípulos, y les dijo, De cierto os digo que esta viuda pobre dio más que todos los ricos. Porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Esta pobre viuda ejemplificó lo que es dar en fe, y siempre fueron las dos monedas un regalo tan grande que atrajeron tanta alabanza del Maestro mismo. Los resultados de dar en la fe son tan seguros en esta época como en la época de Jesús, porque la ley no falla en todas las edades. Un tercer requisito para mantener la ley de dar y recibir, es que la ofrenda sea una proporción justa y equitativa de todo lo que uno recibe. La cantidad fue pagada por Pablo y la medida que dio fue, como pueda prosperar. Hay una cierta definición sobre esto, y, sin embargo, admite que el dador tiene libertad para ejercer su fe, juicio y voluntad individuales. La cuestión de la distribución inteligente está estrechamente relacionada con el asunto de llenar el tesoro de Dios. ¿A quién le daremos y cuándo?, son preguntas bastante importantes. Hay varias verdades que pueden considerarse a este respecto, pero luego cada individuo considera necesario confiar en el espíritu de sabiduría manifestado en su propio corazón, ya que no hay reglas o precedentes que uno pueda seguir en detalle. Así es como debe ser, porque mantiene el juicio individual, la fe, el amor, la simpatía y la voluntad viva y activa. Sin embargo, un estudio cuidadoso de las leyes subyacentes de la donación espiritual le ayudará a uno a ejercer estas facultades divinas como deberían ser ejercidas. Si seguimos el espíritu de sabiduría no daremos a nada que sea contrario a las enseñanzas de Jesús, sino que gastemos cada centavo en el fomento de las buenas nuevas de la vida que proclama, y en la promoción de la hermandad del hombre que es su misión establecer en la tierra entre todos los que se convierten en hijos a través de él. Verdaderas recompensas espirituales que dan una doble alegría. Primero, lo que viene con la colocación del don en el altar o en el tesoro del Señor, luego la alegría de compartir nuestra parte de la generosidad de Dios con los demás. Una de las bendiciones es el conocimiento satisfactorio de que estamos cumpliendo la ley y pagando nuestra deuda de amor y justicia con el Señor. La otra es la alegría de compartir la generosidad del Señor. La justicia es lo primero, después la generosidad. Incluso los llamados paganos reconocen dar como parte de la adoración, porque los encontramos con ofrendas cuando adoran a sus ídolos. En todas las edades y en todas las dispensaciones religiosas han hecho hincapié en dar como parte vital de su culto. En esta era, cuando tenemos tanto, se requiere más de nosotros, incluso para darnos a nosotros mismos con todo lo que somos y tenemos. Este privilegio conlleva beneficios inconmensurables, ya que nos libera de la vida personal, nos unifica con lo universal, y así abre nuestra vida interna y externa a la entrada y salida de la vida, el amor, la generosidad y la gracia de Dios. Este es el resultado bendito de la fiel obediencia a la ley y el ejercicio de la gracia de dar. La gente se sorprendió cuando el profeta Malaquías les dijo que habían estado robando a Dios y deseaban saber en qué habían fallado, porque ellos pensaban que habían estado sirviendo al Señor tan fielmente. La gente está tan asombrada hoy al saber que no han sido fieles a la ley de Dios, porque el mensaje de Malaquías capítulo 3 10, 11 y 12, es tanto para nosotros como para los antiguos. El Espíritu de Dios dio este mensaje a través del profeta, Trad todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Estudie este capítulo 3 de Malaquías cuidadosamente, para conocer la solución feliz del problema de dar y recibir. Ve lo práctico que es para las personas en todos los ámbitos de la vida y también para las naciones. Ofrece la solución a los problemas del agricultor. Establece claramente una ley de prosperidad para todas las clases de personas, para quienes necesitan protección para sus cultivos de heladas, sequías, inundaciones, para aquellos que escaparían de las plagas, las pestes y las múltiples cosas que destruirían su suministro y apoyo. Es una ley simple pero muy efectiva, simplemente de un diezmo o décimo o las primicias o su equivalente al Señor, no se debe esperar que Dios se encuentre con todos. Los requisitos del hombre en el asunto de dar esta protección y aumentar a menos que el hombre cumpla con los requisitos de Dios. El acto de dar cumple con la ley divina, porque implica el reconocimiento de Dios como el dador de todo aumento, y a menos que tengamos un reconocimiento de la fuente de nuestro suministro, no tenemos la seguridad de continuar en su uso. Muchas personas tienen dudas sobre si realmente sería bueno pedirle al Señor protección y abundancia en lo que respecta a los cultivos u otro suministro. Muchos de los que trabajan en las ciudades o en los negocios piensan que es extraño que todavía se crea en la prosperidad omnipresente. Así, la incredulidad está presente con ellos en el mismo momento en que una fe inquebrantable es más necesaria. Hay una razón psicológica por la cual las personas deben obedecer la ley espiritual. Cuando una persona obedece la ley de Dios en cualquier línea, su fe se fortalece inmediatamente en proporción y todas sus dudas desaparecen. Cuando alguien pone a Dios primero en sus finanzas, no sólo en pensamiento sino en cada acto, al entregar sus primeros frutos o, una décima parte de su aumento o ingreso, al Señor, su fe en el suministro omnipresente se vuelve cien veces más fuerte y prospera en consecuencia. Obedecer esta ley le da un conocimiento interno de que está construyendo sus finanzas sobre una base segura que no le fallará. Todo en el universo pertenece a Dios, y aunque todas las cosas son para el uso y disfrute del hombre, él no puede poseer nada egoístamente. Cuando el hombre aprende que una ley más alta que la costumbre y el deseo humano se está trabajando en la tierra para lograr justicia, e igualación, él comenzará a obedecer esa ley diezmando, amando a su prójimo y haciendo a los demás lo que él quiere que le hagan a él. Entonces el hombre alcanzará el final de todos los problemas que se le ocasionan por su egoísmo y su codicia, y se volverá saludable, próspero y feliz. El pastor de una pequeña iglesia en Georgia sugirió a su congregación, compuesta principalmente por granjeros de algodón, que dedicaran una décima parte de sus tierras al Señor y le pidieran protección contra los estragos del gorgojo que había devastado los cultivos en esa vecindad por varios años. Siete granjeros de la congregación decidieron hacer esto. No tomaron medidas para proteger su cosecha en estos acres dedicados, sin embargo, la plaga no atacó al algodón allí. La calidad de la fibra era mejor en esos acres que en cualquiera que los contuviera. El experimento fue tan exitoso que prácticamente todos los agricultores de esa comunidad han decidido seguir el plan en el futuro. Muchas experiencias como esta están despertando a los hombres a respetar nuestra relación con el principio infinito de la vida, presente en todas partes, y que conocemos como Dios. Este elemento divino de la vida que se manifiesta como crecimiento y sustancia reside dentro de los factores que se combinan para producir algodón, trigo y todas las demás formas de vegetación. Entonces, ciertamente, si el agricultor trabaja en simpatía reconocida con este principio de vida, trabajará en simpatía con él y por su bien. Cada uno contribuyendo en amor y comprensión al otro, el resultado será una cosecha más grande que es la medida de prosperidad para el agricultor, y no sólo para el agricultor sino también para el banquero, el comerciante, el hombre profesional, ellos pueden trabajar en simpatía y armonía con este principio de crecimiento y aumento. El principio de vida infinita responde tan bien en un campo como en otro, y está presente en todas partes. Incluso los llamados objetos inanimados se llenan al máximo con esta vida infinita, e incluso el oro acuñado está tenso con el deseo de expandirse y crecer. Los materiales manejados por el comerciante están hechos de la misma sustancia que forma el universo y contienen dentro de sí mismos el germen del crecimiento. Por lo tanto, todos los hombres se asocian diariamente con la vida, y al rendirle el reconocimiento reverente que es debido y al presenciar este reconocimiento al dedicar una parte de su aumento, prosperan. El diezmo es el equivalente del aumento de la fertilidad de la tierra. Si al reconocer a Dios como el dador de toda la vida, el granjero levanta dos o seis o veinte fanegas más en su campo, esa porción extra, que de otro modo no habría tenido, es la porción del Señor. En el comercio, el diezmo es el equivalente del aumento de la calidad de los bienes. En la vida profesional, el diezmo es la mayor capacidad o la mayor apreciación. El principio del diezmo se puede aplicar en todas nuestras relaciones industriales y sociales. En todos los casos en que se ha aplicado y seguido durante un tiempo, el título ha sido notablemente bendecido, tanto, como en el caso de los cultivadores de algodón y sus acres de diezmos. Hay muchas personas que desean dar, pero parece perdido en cuanto a cómo hacerlo o dónde comenzar. No saben cuánto deberían dar, ni cuándo ni con qué frecuencia ofrecer sus regalos, y hay una serie de preguntas relacionadas. Para responder a estas preguntas, se debe encontrar una base definitiva para su entrega, una regla a la que puedan ajustarse. Aquí es donde la ley del diezmo encaja perfectamente, ya que es una base sólida, probada durante miles de años. El diezmo puede ser una décima parte del sueldo, salario o asignación de uno, de las ganancias netas de los negocios, o del dinero recibido de la venta de bienes. Se basa en todas las formas de suministro, no importa a través de qué canal pueda venir, porque hay muchos canales a través de los cuales el hombre prospera. El diezmo debe ser apartado para el mantenimiento de algún trabajo espiritual o para los trabajadores. Debe ser separado primero, incluso antes de que se eliminen los gastos personales, ya que, en la relación correcta de las cosas, Dios viene primero siempre. Entonces todo lo demás sigue en orden divino y cae en su lugar apropiado. La gran promesa de prosperidad es que, si los hombres buscan a Dios y su justicia primero, entonces todo se les agregará. Una de las formas más prácticas y sensatas de buscar el reino de Dios primero es ser un diezmador, o sea, poner a Dios primero en las finanzas. Es la promesa de Dios, lo lógico que se debe hacer, y la experiencia de todos los que lo han intentado, que todas las cosas necesarias para su comodidad, bienestar y felicidad se les hayan agregado en una medida desbordante. El diezmo establece un método para dar y trae a la conciencia un sentido de orden e idoneidad que se manifestará en la vida y asuntos exteriores de uno como mayor eficiencia y mayor prosperidad. Otra bendición que sigue a la práctica del diezmo es el continuo dejar ir de lo que uno recibe, lo que mantiene la mente abierta al bien y libre de la codicia. Hacer un gran regalo ocasional y luego permitir un lapso de tiempo antes de que se haga otro no dará este beneficio duradero, ya que mientras tanto el canal de la mente puede atascarse con pensamientos materiales de miedo, falta o egoísmo. Cuando una persona diezma, está dando continuamente, de modo que ningún espíritu de aferramiento, ningún miedo y ningún pensamiento de limitaciones se apoderan de él. No hay nada que mantenga la mente de una persona tan intrépida y tan libre de recibir el bien que viene constantemente a él como la práctica del diezmo. Cada día, semana, día de pago, siempre que sea, el diezmo se da como una décima parte. Cuando le llega un aumento de la prosperidad, como lo hará y lo hace, su primer pensamiento es darle las gracias a Dios y la décima parte de la nueva cantidad. La mente abierta y libre que permaneció así en Dios seguramente producirá alegría, satisfacción real en la vida y verdadera prosperidad. El diezmo se basa en una ley que no puede fallar, y es la forma más segura que se haya demostrado para manifestar la abundancia, ya que es la propia ley y forma de dar de Dios. Y todo el diezmo de la tierra, ya sea de la simiente de la tierra, o del fruto del árbol, es de Jehová, y es santo para Jehová. Demos como Dios da, sin reservas, y sin pensar en regresar, sin hacer demandas mentales, para recompensar a los que han recibido de nosotros. Un regalo con reservas no es un regalo, es un soborno. No hay promesa de aumento a menos que demos libremente, dejemos el regalo por completo y reconozcamos el alcance universal de la ley. Entonces el regalo tiene la oportunidad de salir y volver multiplicado. No se sabe hasta dónde puede llegar la bendición antes de que regrese, pero es un hecho hermoso y alentador que cuanto más demore en regresar, por más manos pasará y en más corazones será una bendición. Todas estas manos y corazones le agregan algo en sustancia, y se incrementa aún más cuando regresa. No debemos tratar de arreglar las vías por las cuales nuestro bien está por venir. No hay razón para pensar que lo que das volverá a través de Aquel a quien se lo diste. Todos los hombres son uno en Cristo y forman una hermandad universal. Debemos descartar cualquier reclamo personal, como te lo di, ahora me lo das a mí, y suplantarlo con, en la medida en que lo hiciste a uno de estos mis hermanos, incluso estos menos, me lo hiciste a mí. La ley nos traerá a cada uno lo que es suyo, la cosecha de las semillas que ha sembrado. El regreso vendrá, ya que no puede escapar de la ley, aunque es muy posible que llegue a través de un canal muy diferente de lo que esperamos. Intentar arreglar el canal a través del cual su bien debe llegar a él es una de las formas en que el hombre personal cierra su propio suministro. El hombre de mentalidad espiritual no hace un uso egoísta de la ley, sino que da porque le encanta dar. Debido a que él da sin pensar en recompensas y sin otro motivo que el amor, es arrojado más completamente a la inevitable operación de la ley y su regreso es aún más seguro. Está inevitablemente enriquecido y no puede escapar de él. Jesús dijo, da, y se te dará, buena medida, apretada, sacudida, atropellada. No sólo estaba haciendo una promesa, sino que establecía una ley que nunca deja de funcionar. Tan inagotable es la generosidad del dador de todo bien que para el que tiene ojos para verlo y fe para recibirlo, Dios es una fuente inagotable de suministro. El generoso dador no retiene nada de aquel que viene en nombre de un hijo y heredero y reclama su porción. Es un placer para el Padre darnos el reino, y todo lo que el Padre tiene es nuestro. Pero debemos tener la fe y el coraje para reclamarlo. Los hombres que logran grandes cosas en el mundo industrial son los que tienen fe en el poder de generar dinero de sus ideas. Aquellos que lograrían grandes cosas en la demostración de recursos espirituales deben tener fe para apoderarse de las ideas divinas y el coraje de expresarlas. La concepción debe ser seguida por la afirmación de que la ley se cumple instantáneamente. Entonces el suministro le seguirá en manifestación. Capítulo 10. Lección 10. La entrega correcta, la clave para la recepción abundante. Hay una ley de dar y recibir y requiere un estudio cuidadoso si la usamos en nuestras demostraciones de prosperidad. Es una ley de acción mental, y se puede aprender y aplicar igual que cualquier otra ley. La enseñanza de Jesús se destaca prominentemente, porque puede aplicarse prácticamente a los asuntos de la vida cotidiana. No es sólo una religión en el sentido de que la palabra generalmente se toma, sino que es una regla de pensar, hacer, vivir y ser. No es sólo ético sino práctico, y los hombres nunca han sonado las profundidades de las palabras simples pero inclusivas de Jesús. Para algunas personas es impensable conectar la enseñanza de Jesús con la casa del escrutinio y el mercado, pero una comprensión más profunda de su significado y propósito, es que el espíritu de la verdad ahora se está revelando al mundo, y nos muestra que estas elevadas enseñanzas son las más importantes. Las reglas prácticas para la vida diaria en todos los departamentos de la vida. Son vitales para la civilización moderna y la base misma de la estabilidad empresarial. La ley de dar y recibir que Jesús enseñó, da, y se te dará, es aplicable. A todas nuestras relaciones comerciales y sociales. No hemos tenido más éxito al hacer de esta doctrina de Jesús un estándar práctico para la guía diaria porque no hemos entendido la ley en la que se basa. Jesús no habría presentado una doctrina que no fuera verdadera y que no se basara en una ley inmutable, y podemos estar seguros de que esta doctrina de dar y recibir es lo suficientemente poderosa como para apoyar todos los asuntos de la civilización. No hemos profundizado lo suficiente en la enseñanza, pero hemos pensado que la entendimos desde un simple estudio de superficie. Miren las cosas que están frente a ustedes, dice Pablo, y Jesús también nos advirtió que no juzguemos de acuerdo con su apariencia. No debemos sacar conclusiones hasta que hayamos profundizado en las causas y las leyes subyacentes. Las cosas que vemos exteriormente son los efectos que han surgido de causas que son invisibles para nosotros. Hay algo interno y externo en todo, tanto las condiciones mentales como los materiales impregnan el universo. El hombre se desliza a voluntad arriba y abajo en toda la gama de causa y efecto. Toda la raza se desliza hacia un efecto casi inconscientemente y así identifica los sentidos con el efecto que las causas se pierden de vista durante miles de años. Un despertar llega con el tiempo, y el lado de la causa de la existencia vuelve a llamar la atención de los hombres, como se establece, por ejemplo, en la doctrina de Jesucristo. Pero los hombres no pueden comprender la gran verdad en un momento y aferrarse a lo que es claramente visible para ellos, y que es el efecto secundario. La verdad que las cosas tienen un origen espiritual así como una identidad material y que lo espiritual es el lado de la causa y de mayor valor, es una revelación que puede tardar en llegar a la mayoría de las personas. En este caso, es el lado material al que se aferran, pensando que es todo y rehusándose a dejarlo ir. Los hombres han tomado el lado de la letra o la apariencia de la doctrina de Jesucristo y la han materializado para ajustarse a sus creencias y costumbres. Esa es la razón por la cual el mensaje de Cristo no ha purificado el comercio, la sociedad y ni el gobierno. Pero debe hacerse espiritualmente operativo en esos campos, y esto hará fácilmente el trabajo deseado cuando se estudie su lado mental y cuando se entienda y aplique desde el punto de vista espiritual. Hay necesidad de reforma en la economía más que en cualquier otro departamento de la vida cotidiana. El dinero ha sido manipulado por la codicia, hasta que la codicia se enferma y secretamente pide una panacea, pero no mira a la religión de Jesucristo para sanar. De hecho, ese es el último lugar donde solicitaría ayuda, porque muchos de los defensores de la doctrina de Jesucristo son en sí mismos dependientes económicos y no tienen una solución para el problema económico, no entienden el poder de su propia religión. Sin embargo, nunca se encontrará un remedio permanente para los males económicos del mundo fuera de una aplicación práctica de las leyes en las que se basa la doctrina de Jesucristo. La exactitud de la solución de cualquier problema está asegurada por la correcta relación de sus elementos. Toda reforma verdadera comienza con el individuo. Jesús comenzó allí. No clamó por una legislación para controlar a los hombres o sus acciones. Llamó a sus doce apóstoles y, a través de ellos, instituyó individualmente esa reforma que tiene como base un llamamiento a la inteligencia, honestidad y bondad innatas en cada hombre. Él les dijo, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda la creación». A medida que las personas aprenden más definitivamente sobre el efecto dinámico del pensamiento y cómo las ideas pasan de mente en mente, pueden ver cada vez más la sabiduría de la enseñanza de Cristo. Están comenzando a comprender que hay una ley de acción mental que no se desvía y que todo pensamiento y todo discurso son susceptibles a ello. Así, cuando Jesús dijo, «Por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado», él enseñó el poder de los pensamientos y las palabras para obtener resultados de acuerdo con las ideas de ellos. Siguiendo el lado metafísico de la enseñanza de Jesús, hemos descubierto que ciertos pensamientos mantenidos en la mente de las personas están causando miseria, enfermedad y muerte. También hemos descubierto que estos pensamientos pueden disolverse o transformarse y el hombre completo puede recuperarse a través de su voluntad consciente. Pablo entendió bien este proceso, por lo que él dijo, «Sed transformados por la renovación de vuestra mente». Entre los pensamientos destructivos en los que los hombres se entregan y ejercen están esas formas de egoísmo que conocemos como avaricia, codicia, obtención de dinero, el deseo de obtener ganancias financieras y de poseer las cosas del mundo. Estos pensamientos amenazan seriamente en perturbar la civilización del mundo y la estabilidad de toda la raza. Hombres y mujeres permiten que el pensamiento de obtener dinero genere su vapor frío en sus almas hasta que se apague toda la luz del sol e incluso de la vida. El remedio para la miseria causada por los pensamientos destructivos no está lejos de buscar. Se encuentra en el pensamiento constructivo en la línea que Jesús estableció. De hecho, el remedio para todos los males de los cuales la carne es heredera radica en conformidad con la ley divina que Jesús reveló a sus verdaderos seguidores. Se dice de estos verdaderos seguidores en el Libro de los Hechos, capítulo 4 32, que eran de un solo corazón y alma, y ninguno de ellos dijo que nada de lo que poseía era suyo, pero tenían todas las cosas en común. Muchos cristianos verdaderos han observado esta ley justa y han tratado de cumplirla en la vida comunitaria. Tales esfuerzos no siempre han sido exitosos, porque no hubo el reconocimiento necesario del factor mental y la disciplina de las ideas. Mientras la idea de codicia se aloje en la mente humana como su factor generador dominante, no puede haber una vida comunitaria exitosa. Esa idea debe ser eliminada del plano mental primero, y el siguiente paso, la práctica externa, será segura y exitosa. En todas partes, los verdaderos metafísicos se están preparando para ser miembros de la gran colonia que Jesús establecerá, trabajando para eliminar de su mente todas las ideas egoístas, junto con todas las otras vibraciones discordantes que producen falta de armonía entre los miembros del mismo grupo. Un paso en esta dirección, es la introducción gradual del plan de oferta de libre albedrío, para reemplazar el estándar comercial mundial de recompensa por servicios. Nos esforzamos por educar a las personas sobre esta cuestión de dar y recibir y dejar que su propia experiencia les demuestre que existe una ley divina de equilibrio en materia financiera que corresponde a la ley de equilibrio, el mismo que sostiene los soles y los planetas en su lugar. Para tener éxito en este gran esfuerzo, debemos tener la cooperación amorosa de todos a quienes ministramos. La ley se basa en el amor y la justicia, y ajusta de manera equitativa y armoniosa todos los asuntos de los hombres. Esto va aún más allá, ya que restaura la armonía y el equilibrio tanto en la mente como en el cuerpo que da como resultado la felicidad y la salud, así como la prosperidad. El amor y la justicia son poderes muy poderosos, y todas las cosas eventualmente deben estar bajo su influencia, porque incluso unos pocos hombres y mujeres con el motivo correcto pueden, mediante el pensamiento correcto y la acción justa consecuente, introducir estas ideas en la conciencia racial y allanar el camino para su adopción universal. El movimiento ya comenzó y está avanzando rápidamente. Se le pide a cada estudiante y lector que le dé impetu al decidir ser desinteresado y sin compulsión. La conciencia racial está formada por corrientes de pensamiento y las creencias dominantes de todas las personas. Algunos hombres y mujeres se elevan por encima de estas corrientes de pensamiento y se convierten en pensadores independientes. La idea dominante de la raza de obtener dinero como meta del éxito ahora está siendo reemplazada por la idea de utilidad y buenas obras. Esta idea debe ser llevada por personas que han resuelto pensar y actuar a la manera de Jesucristo. Para ser uno de estos individuos y contribuir al cambio en la conciencia de la raza, primero dedícate en espíritu al ministerio de Jesús y resuelve llevar adelante la gran obra que Él te ha encomendado. Esto no significa que deba predicar como Pablo o necesariamente llevar a cabo un trabajo extenso en el exterior. En el silencio de su cámara interior puedes hacer una gran obra de poder negando diariamente las creencias en la avaricia y la codicia y afirmando el dominio universal del amor y la justicia divinos. Puedes hacer que la idea de equidad y justicia exactas entre el hombre y el hombre sea el tema central de todo lo que dice y hace. Cuando veas ejemplos de avaricia o cuando ese tipo de pensamientos busquen un lugar en tu mente, recuerda las palabras del Maestro, ¿qué es eso para ti? Tú, sígueme. Nunca, ni por un momento, te permitas entretener cualquier plan para sacar lo mejor de tus compañeros en cualquier intercambio o negociación. Mantente firme en la ley de equidad y justicia que está trabajando en ti y a través de ti, sabiendo con certeza que se te suministra todo lo necesario para cumplir con todos tus requisitos. Dale valor total a todo lo que obtienes. Exige lo mismo por todo lo que das, pero no trates de hacer cumplir esa demanda por métodos humanos. Hay una mejor manera, piensa en ti mismo como un espíritu trabajando con poderosas fuerzas espirituales, y sé consciente de que las demandas del espíritu deben de ser cumplidas. No planes prepararte para el futuro, deja al futuro cuidarse solo. Para albergar cualquier temor o duda sobre ese punto, este hecho mina tu fuerza y agota tu poder espiritual. Mantente firme en el pensamiento de la omnipresencia del suministro universal, su equilibrio perfecto y su acción rápida para llenar cada vacío aparente o lugar de falta. Si has tenido la costumbre de acaparar o practicar una economía estricta, cambia tus corrientes de pensamiento a generosidad. Practique dar, aunque sea de una manera pequeña. Da en un espíritu de amor, y da cuando no puedas ver ninguna posibilidad de retorno. Pon sustancia real en tu regalo dando la sustancia del corazón con la muestra de dinero o lo que sea. A través del poder de tu palabra puedes bendecir y multiplicar espiritualmente todo lo que das. Mírate a ti mismo como el mayordomo de Dios entregando sus suministros inagotables. De esta manera, estás poniendo en acción fuerzas mentales y espirituales que eventualmente traerán grandes resultados a la visibilidad. Sé feliz en tus donaciones. Dios ama al dador alegre porque su mente y corazón están abiertos al flujo de la sustancia pura del ser que equilibra todas las cosas. No cedas con ninguna idea de que estás otorgando caridad. La idea de la caridad ha infestado la conciencia racial durante miles de años y es responsable del gran ejército de dependientes humanos. Haz todo lo posible para anular este error mental. No existe la caridad como se entiende popularmente. Todo le pertenece a Dios y todos sus hijos tienen el mismo derecho. El hecho de que uno tenga un excedente y le dé algo a otro no lo convierte en un benefactor y el otro en un dependiente. El que tiene el excedente es simplemente un mayordomo de Dios y simplemente está descargando el trabajo de su mayordomía. Cuando uno pide sabiduría divina y comprensión acerca de darla, se convierte en una alegría tanto para el donante como para el receptor. Los seguidores de Jesús que están haciendo su trabajo de enseñanza y curación deberían, como él, recibir ofrendas voluntarias para su ministerio a la gente. La mayoría de los que aplican a maestros y curanderos reconocen esta ley de dar y recibir, pero hay muchos que no la entienden. Primero están aquellos que están esclavizados por la idea de la avaricia, y segundo, están aquellos que todavía están esclavizados por la idea de la caridad. Ambas clases necesitan educación y tratamiento para liberarlos de la limitación que es una enfermedad mental. Los avariciosos sufren más en el cuerpo y son los más difíciles de curar, debido al sesgo mental que los impulsa a obtener todo lo más barato posible, incluido el reino de los cielos. Deben ser educados pacientemente para ser justos porque es lo correcto, y para aprender a dejar ir el espíritu adquisitivo y reemplazarlo con el espíritu de generosidad. Lo harán fácilmente como un ejercicio mental, pero no están tan dispuestos a soltar el símbolo del dinero. Sin embargo, los tratamientos continuos en el silencio, complementados con instrucciones orales y escritas, eventualmente prevalecerán y los sanarán. Hay muchos ejemplos que se podrían dar para probar el cumplimiento de la ley. La codiciosa idea tiene un gran poder sobre el cuerpo. Sería poco útil tratar la manifestación externa antes de eliminar primero la causa interna de la mente. La salvación de tales personas es aprender a dar generosa y libremente, no por compulsión o por recompensa, sino por amor a la entrega. Algunos metafísicos piensan curar a sus pacientes del dominio de los pensamientos avaros al cobrarles un buen precio por sus tratamientos. Del mismo modo, el médico que más cobra es el más seguro para curar a sus pacientes, y cualquier servicio por el que se cobra un precio exorbitante es el mejor. Seguramente esta es una idea tonta. La curación metafísica se ha vuelto tan popular que cientos se han dedicado a ella como un negocio y la están convirtiendo en una industria fundada en la vieja idea comercial, tan fría y calculadora, tan dura e inflexible como la idea que está en las filas del dinero de los cambiadores de mamón. Seguramente hay una forma más excelente, una más en armonía con la ley divina, una manera que permite que el corazón, así como la cabeza y la mano se utilicen en la gracia de dar y recibir. Aquellos que usan el método de oferta de libre albedrío se encuentran con algunas críticas y oposición de aquellos que se aferran al método comercial y dicen que cobrar una suma definitiva es la forma legítima. Todos deberían dar de lo que reciben, de hecho, es sólo a través de el hecho de dar es que se puede recibir. Hasta que el corazón se acelere en el centro y la mente se abra a la verdad, no hay curación permanente. Todos pueden obtener un rendimiento justo por todo lo que obtienen. Nuestro objetivo es mostrar a los indigentes sin dinero que pueden dar algo a cambio del bien que se les ha hecho, también puede ser pasar la palabra verdadera a otro necesitado, o simplemente alzar su voz en acción de gracias y alabanza donde antes no se hacía. Reconocemos la necesidad de alguna acción de la mente unida a los mamones. Debe hacerse para dejar ir a algún lado antes de que pueda recibir la luz y el poder del espíritu. Nuestro trabajo es llevar a hombres y mujeres al lugar del dominio verdadero y duradero donde son superiores tanto a la riqueza como a la pobreza. Podemos hacer esto mostrándoles que son seres espirituales, que viven en un mundo espiritual aquí y ahora, y que, a través de la aprehensión de la verdad de su ser y su relación con Dios, este dominio debe realizarse. El hecho central y más vital del que deben darse cuenta es que una idea tiene el poder de construir estructuras de pensamiento, que a su vez se materializan en el entorno y en los asuntos exteriores y éstos determinan cada detalle de su existencia. Cada hombre es un rey que gobierna a sus propios súbditos, que son las ideas existentes en su mente, los sujetos de su pensamiento. Las ideas de cada hombre son tan variadas y muestran tantos rasgos de carácter como los habitantes de cualquier imperio. Pero todos pueden ser sometidos y obligados a obedecer a través del poder del Yo Soy que es el gobernante del reino. En su dominio mental, puede haber colonias de ideas alienígenas, los filisteos, los cananeos y otras tribus extranjeras que los hijos de Israel encontraron en su tierra prometida cuando intentaron tomar posesión de ella. La historia de los hijos de Israel y cómo obtuvieron la posesión de esa tierra es una representación simbólica de la experiencia de todos los que buscan reclamar su propia conciencia en el nombre del Señor. El significado en hebreo del nombre cananita es comerciante, en otras palabras, es un conjunto de ideas que tiene que ver con la fase comercial de la vida. Estudie a los hijos de Israel o las, ideas espirituales, en sus experiencias con estos cananeos y obtendrá muchas sugerencias valiosas sobre cómo someter y manejar sus propias ideas para obtener dinero, la prosperidad. Puede permitir que se desarrolle avaricia y tacañería en el dominio de su mente hasta que la misma sangre en su cuerpo comience a secarse y sus nervios se sacudan y se paralicen con el miedo a la pobreza futura. Si es así, es hora de que estas ideas se eliminen y se establezca un nuevo conjunto de ideas en su dominio para convertirse en activo en la construcción de un nuevo estado de conciencia o una nueva, nación. Comienza de inmediato a abandonar tus pensamientos de ganancias que todo lo consumen. Piensa en la generosidad y comienza a ser generoso por tu propio bien. Es más bendecido el dar que el recibir, y se demostrará a usted como la ley, ya que será bendecido por una nueva afluencia de ideas de vida, salud y prosperidad cuando comienzas a dar. En lugar de ser avaro y avaricioso, quizás te hayas ido al otro extremo y hayas cultivado ideas de cosas pequeñas financieramente. Es posible que hayas estado fomentando la pobreza al tener ideas de centavos en lugar de dólares o de cientos en lugar de miles. Puedes estar pensando que no puedes dar porque tus ingresos son pequeños o tu oferta es limitada. Tu remedio es cultivar ideas de abundancia. Reclama a Dios como tu recurso inagotable, que todas las cosas son tuyas, pero para poner en movimiento la energía acumulada de tu pensamiento, también debes comenzar a dar. Es posible que puedas dar sólo centavos al principio, pero dé celos en el nombre y el espíritu de su opulento Dios. Envíalos con todo el amor de tu corazón y diles a medida que avanzan, el amor divino a través de mí te bendice y te multiplica. Tu conciencia es como una corriente de agua. Si la corriente está contenida de alguna manera, el agua se deposita en todos los lugares bajos y se estanca. La forma más rápida de purificar y recuperar los lugares bajos y pantanosos en su conciencia es dejar entrar la inundación desde arriba abriendo la presa. Muchas personas intentan demostrar a Dios como su suministro repitiendo las afirmaciones de abundancia ahora presentes, pero no lo niegan y, por lo tanto, dejan de lado la vieja condición y la vieja creencia en la falta al comenzar a dar lo más generosamente posible. No es la cantidad que das y que es medida por los estándares del mundo, es la buena voluntad que envías con el regalo, que sólo se puede medir con estándares espirituales. Dios ama al dador alegre. La palabra griega traducida aquí alegre es hilarión, que significa realmente hilarante, alegre. El regalo puede medirse en dólares y centavos, pero Dios no mira esos estándares. Él mira y ama al dador alegre. Leemos en Deuteronomio 28 horas y 47 minutos y 48, porque no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con alegría de corazón, en razón de la abundancia de todas las cosas, por lo tanto, servirás a tus enemigos, en hambre y en sed y desnudez y falta de todo. Esto demuestra que existe una relación definida entre la alegría de nuestra entrega y nuestra prosperidad. Ya sea que hagamos un regalo grande o pequeño, hagámoslo con grandeza de alegría, incluso de hilaridad, recordando que Dios ama a un donante hilarante. Guarda, por tanto, las palabras de este pacto, y hazlas, para que puedas prosperar en todo lo que hagas. Bendiciones que se pueden colocar en nuestros regalos. El amor divino, a través de mí, bendice y multiplica esta ofrenda. El Padre da abundantemente, yo recibo agradecido, y doy de nuevo generosamente. Esta es la generosidad de Dios, y la envío con sabiduría y alegría. El amor divino abunda y aumenta generosamente esta ofrenda. Doy libremente y sin miedo, cumpliendo la ley de dar y recibir. Que así sea. Capítulo 11. Lección 11. Acostar tesoros. Después de que la multitud había sido alimentada por el aumento de los panes y los peces, Jesús ordenó que recogieran los pedazos que sobraron para que nada se perdiera. Y todos comieron, y se llenaron, y tomaron lo que quedaba de los pedazos, doce canastas llenas. Cualquier forma de desperdicio es una violación de la ley divina de conservación. En todas partes de la naturaleza hay evidencia de sustancia energética almacenada, lista para usar cuando sea necesario. Esta fuerza de reserva no es material sino espiritual. Está listo para ser expresado para satisfacer cualquier necesidad. Pero cuando no se usa o se expresa, hay una manifestación de falta de armonía o falta en el cuerpo del hombre o en su suministro externo. Es en su concepción errónea de esta fuerza espiritual que el hombre comete el error de caer en el hábito de acaparar en lugar de conservar. Intenta juntar cosas en el exterior en un vano esfuerzo por evitar una escasez imaginada en su futuro y se considera rico por la cantidad acumulada de sus posesiones materiales. Las personas espiritualmente despiertas están llegando a saber que todas las riquezas son espirituales y están al alcance de todos como ideas divinas. Estudian la ley de conservación en lo que concierne a lo espiritual y buscan construir una gran conciencia de reserva de sustancia, vida, fuerza y poder, en lugar de acumular tesoros materiales a los que consuman la polilla y el óxido y los ladrones roban. Hombres y mujeres dispersan sus energías a los cuatro vientos en un esfuerzo por satisfacer los deseos de la carne, y luego se preguntan por qué no demuestran prosperidad. Si sólo se dieran cuenta de la verdad de que esta misma fuerza de pensamiento puede conservarse y controlarse para expresarse en canales constructivos, que pronto serían prósperos. El espíritu debe tener sustancia para trabajar y debe haber sustancia en las ideas de su mente. Si su sustancia va de aquí, para allá y a todas partes, gastándose en pensamientos desenfrenados, ¿cómo puede acumularse hasta el punto de la demostración? Tal desperdicio de la sustancia es una violación de la ley de conservación, una ley que todos deberían saber. Cuando superas tu deseo de disipación, no sólo los actos abiertos sino el deseo interno, entonces comenzarás a acumular sustancia que debe manifestarse como prosperidad según la ley. Uno de los principios fundamentales en el estudio del cristianismo es que el gran objetivo de Dios es hacer un hombre perfecto. El hombre es la cúspide de la creación, hecho a imagen y semejanza de Dios, y dotado de plena autoridad y dominio sobre sus pensamientos elementales. A veces pensamos que nosotros deberíamos de tener éxito en algún negocio u ocupación antes de que podamos ser ricos o famosos. Esta es una falta de la marca de lo alto, o el llamado de Dios en Cristo Jesús, que es demostrar la idea divina de un hombre perfecto. El verdadero objeto de la vida no es ganar dinero o hacerse famoso, sino construir y moldear el carácter, sacar a la luz las potencialidades que existen en cada uno de nosotros. Una parte del plan divino es una provisión sustancial por parte del Creador para todas las necesidades mentales y físicas de su creación. No estamos estudiando la prosperidad para volvernos ricos, sino para resaltar aquellas características que son fundamentales para la prosperidad. Debemos aprender a desarrollar la facultad que traerá prosperidad y el carácter que la prosperidad no estropea. La fe es la facultad de la mente que se ocupa de la idea de la sustancia universal. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Todo en Dios es ideal, sin forma, pero con todas las posibilidades. Dios es omnipresente en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Y es en nuestro cuerpo que traemos a Dios a una manifestación visible. La fe es la facultad que hace esto. Se apodera de la idea de la sustancia y la hace visible. La lucha por la riqueza parece ser el único objeto de existencia para ciertas mentes. Los escritores de los tiempos bíblicos predicaban sin cesar contra los males del dinero. Sin embargo, Dios siempre prometía riquezas y honor a todos los que guardaban sus mandamientos. El oro y la plata que Dios prometió eran espirituales más que materiales. Dios es mente, y la mente sólo puede dar ideas. Estas ideas pueden ser traducidas en términos de oro o de cualquier otra cosa que deseemos, de acuerdo con nuestro pensamiento. Los únicos tesoros que vale la pena salvar son aquellos que llegamos a acumulamos en los cielos de la mente. El único oro en el que se puede confiar para traer felicidad es el oro del espíritu. Jesús dice, te aconsejo que compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que puedas vestirte y que la vergüenza de tu desnudez no se manifieste. Pablo nos dice que el amor al dinero es una raíz de todo tipo de maldad. Eso significa, por supuesto, que, al amar el dinero, el hombre lo ha limitado de alguna manera. No ha amado la verdadera fuente de dinero, pero ha amado la cosa o el objeto en lugar del amor hacia el espíritu que es el que lo expresa. Con esto el hombre ha violado la ley al tratar de comprender la cosa o el objeto, y sobre todo, el no haber reconocido la idea que se esconde detrás de ella. Debemos conocer esta ley, observarla en el manejo del dinero y hacer del amor el imán de la oferta en lugar de enredarse en ese egoísmo y codicia que está causando tanta inarmonía y sufrimiento en el mundo de hoy. Deberíamos de saber que existe una sustancia monetaria universal y que nos pertenece a todos en toda su plenitud. En la parábola del sembrador, Jesús usa una frase muy llamativa. Parte de la buena semilla fue sofocada por espinas, y las espinas representan el engaño de las riquezas. El dinero es realmente un engaño. Promete facilidad y trae cuidados, promete placeres y paga con dolor, promete influencia y devuelve envidia y celos, promete felicidad y da pena, promete permanencia y luego se va volando. Metafísicamente, es mejor o al menos más seguro ser pobre que ser rico. Jesús enseñó esto en la parábola del hombre rico y Lázaro. El hombre rico es representado en tormento, llorando por el hombre pobre para darle un trago de agua. Pero si los ricos son miserables, los pobres que desean ser ricos también lo son. La pobreza y la riqueza son los dos polos de un imán cuyo eje central es la creencia de que la posesión de la materia traerá alegría al poseedor. Esta creencia es una ilusión, y aquellos que se sienten atraídos por esta creencia y permiten que sus mentes sean hipnotizadas por el deseo de posesiones materiales deben ser compadecidos si su deseo se cumple o no. El verdadero poseedor de riqueza es el que siente que todas las cosas son suyas para usar y disfrutar, pero no se carga con la posesión personal de nada. Diógenes era un hombre muy feliz aunque vivía en una bañera. Su filosofía ha sobrevivido a la influencia de las personas ricas y poderosas que fueron sus contemporáneos. Caminó con una linterna al mediodía en busca de un hombre honesto, por lo que parecen haber sido tan raros en su tiempo como en el nuestro. Sin embargo, el deseo generalizado de posesiones materiales indica que hay algo bueno en él. El hombre natural es del suelo, formado por el polvo del suelo, y ama a su elemento nativo. El hombre espiritual es de arriba, originándose en los cielos de la mente. Se le da el primer lugar y, como Jacob, suplanta al hombre natural. Los hombres no deberían condenar la tierra debido a esto, sin embargo, no deberían amarla excluyéndola de los cielos. Ellos deben entender que la sustancia es el día a partir del cual el Padre hace el cuerpo de su pueblo. Tu Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Pero busca primero su reino y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. La ley divina sostiene que la tierra es del Señor y su plenitud. Si esta verdad se entendiera completamente, los hombres comenzarían de inmediato a hacer públicas todas las propiedades, disponibles para el uso y disfrute de todas las personas. Los primeros discípulos de Jesús entendieron esto y su religión les exigió que trajeran todas sus posesiones y las pusieran a los pies de sus líderes, para que fueran distribuidas y utilizadas de acuerdo con las necesidades de todos. El compañero de Pablo, Bernabé, dio su campo. Ananías y Zafira vendieron su tierra y le llevaron parte del precio a Peter, pero retuvieron parte de ella. No habían superado el miedo a la falta futura y no habían puesto su fe completamente en la enseñanza y las promesas del Maestro. Cuando hayamos reconocido la verdad de la omnipresencia de Dios como sustancia y suministro para cada necesidad, no habrá ocasión de retener parte como lo hicieron Ananías y Zafira. No podemos acumular dinero en su fase material sin violar la ley, que es que tenemos toda la sustancia necesaria para nuestro suministro. Le pedimos al Señor nuestro pan diario y esperamos tenerlo, pero no obtenemos una acumulación que arruinará nuestras manos o negará el suministro adecuado a cualquier otro hombre. La idea metafísica de esta parte de la oración del Señor es, danos hoy la sustancia del pan de mañana. No pedimos pan, sino la sustancia que el Espíritu arregla para manifestar como pan, ropa, refugio o el suministro para cualquier necesidad que podamos tener. Se nos da sustancia en forma de dinero para usos constructivos. Se administra para su uso y para satisfacer una necesidad inmediata, no para ser acumulado ni ser tontamente desperdiciado. Cuando hayas encontrado la libertad del pensamiento vinculante de acumular dinero, no vayas al extremo opuesto del gasto extravagante. El dinero debe ser usado, no abusado. Es bueno mantener las obligaciones pagadas. Es bueno tener algo de dinero disponible para buenos usos, como la hospitalidad, la educación, para desarrollar industrias que contribuyan al bien del número de personas, para fomentar el trabajo espiritual, para ayudar a otros a construir vidas útiles y constructivas, y para muchos otros propósitos y actividades. Pero en tal conservación del dinero uno debe tener siempre presente la necesidad de un motivo constructivo detrás de la acción. El dinero acumulado para un propósito definido y definitivamente constructivo es algo muy diferente del dinero acumulado con la temible idea de la llegada de un día lluvioso o una temporada prolongada de carencia y sufrimiento. El dinero ahorrado para los días de lluvia siempre se usará para eso, porque el miedo atrae lo que se teme indefectiblemente. Lo que temo viene sobre mí. Job 3 25. El dinero ahorrado como un fondo de oportunidad trae un aumento del bien, pero el dinero acumulado por miedo como motivo o con cualquier pensamiento tacaño en mente no puede traer ninguna bendición a los que se sostienen de él. Pensar en la acumulación tan dominante en el mundo de hoy es invitar a problemas e incluso a desastres, porque junto con este pensamiento va una fuerte afirmación del miedo a la pérdida de riquezas. Sus acciones expresan miedo, y la pérdida que temen seguramente se manifestará tarde o temprano. La idea mundana de la prosperidad se basa en la idea equivocada de la oferta. Uno puede tener la idea correcta acerca de la fuente de riquezas como espiritual y, sin embargo, tener la idea equivocada acerca de la constancia del suministro como una sustancia espiritual siempre presente y que fluye libremente. Dios no viste a los lirios en un momento y luego los deja a merced de la falta, les da el suministro continuo necesario para su crecimiento. Podemos estar seguros de que él nos vestirá mucho más y nos mantendrá vestidos día a día según nuestras necesidades. Cuando dudamos de esto y ponemos nuestra dependencia en el dinero acumulado en su lugar, cerramos la corriente del suministro divino. Luego, cuando nuestra pequeña acumulación se gasta, se la roban o se pierde, somos como el hijo pródigo y comenzamos a estar necesitados. Jesús no poseía un pie de tierra. Sin embargo, nunca le faltó nada de lo que necesitaba. Sin acumular tesoros en la tierra, era rico en su conciencia de los tesoros del cielo dentro de sí mismo, tesoros listos para manifestarse en el exterior cada vez que los necesitara. Sabemos perfectamente que tarde o temprano tendremos que abandonar nuestras posesiones terrenales. Trae esto la idea de la muerte y de dejar atrás el mundo. Esta creencia racial de la riqueza mundana se ha tomado en cuenta, y los hombres pueden pensar en abandonar sus posesiones materiales sólo en relación con la muerte. Parecen preferir la muerte a renunciar a su idea de riqueza. Cuando toman tal decisión, decretan lo que sucederá para ellos mismos. Por eso es difícil para un hombre rico entrar en el reino de los cielos. Ha acumulado tesoros en la tierra y no suficientes en el cielo. No ha hecho posible que su mente se apodere del polo positivo de la riqueza, la verdadera idea de la riqueza. Se aferra al lado negativo de la idea de riqueza, y ese lado siempre está cambiando. Las cosas materiales pasan a menos que estén firmemente conectadas con la fuente positiva e inmutable. La verdadera riqueza y la prosperidad real están en el entendimiento de que existe una sustancia omnipresente de la que provienen todas las cosas y que, por la acción de nuestra mente, podemos unificarnos con esa sustancia para que las manifestaciones que surjan de ella estén en línea con nuestros deseos y necesidades, y en lugar de darnos cuenta de la naturaleza inagotable, eterna y omnipresente de esa sustancia, nosotros mismos la hemos limitado en nuestro pensamiento. Hemos pensado que sólo hay mucho de eso y que es mejor que nos demos prisa para obtener nuestra parte. Hemos pensado que debemos tener cuidado de cómo lo gastamos y guardarlo en un momento en que ya no habrá más. Al desarrollar esta conciencia de un suministro limitado, hemos concluido que es necesario ser económico y ahorrar cada vez más. Comenzamos a pellizcar en nuestra mente, y entonces nuestro dinero se vuelve pellizcado, porque como pensamos en nuestra mente, así nos manifestamos en nuestros asuntos. Esta actitud pellizca el canal a través del cual nuestra sustancia se manifiesta y ralentiza el flujo uniforme de nuestro suministro. Luego viene la depresión, los tiempos difíciles, la escasez, y nos preguntamos por qué, buscando alguna forma de echarle la culpa al gobierno, a la guerra, a la industria, o incluso al señor, pero nunca por casualidad le echamos la culpa donde pertenece, en nosotros mismos. La actitud del pellizco de la mente es aún peor que atraer a la gente a la necesidad. Si las personas se relajaran mentalmente, aflojarían los nervios y los músculos del cuerpo. Deben aprender la causa de su actitud mental tensa y pellizcada y dejar de lado eso primero. Entonces el alivio de la condición externa se manifestará como lo hizo la condición misma. Casi todos hemos crecido en la creencia de que la economía es algo importante, incluso una virtud. Deberíamos ahorrar nuestro dinero y tener una cuenta bancaria. Ahorrar dinero es la receta para el éxito dada por muchos de nuestros hombres ricos. No es una mala idea. Debe haber dinero disponible en los bancos para llevar a cabo negocios e industrias. Al tener una cuenta bancaria contribuimos al bienestar de la comunidad, si tenemos la idea correcta, que es que el señor es nuestro banquero. La palabra avaro proviene de la raíz latina de la que también proviene miserable. Describe la condición de aquellos que aman y atesoran dinero, tierras u otras cosas materiales. Las historias que se cuentan los avaros están más allá de la credibilidad, pero casi todos los días la prensa cuenta la historia del estrecho lamentable al que los avaros se han reducido para aumentar su riqueza. A veces se mueren de hambre para agregar unos pocos dólares o incluso unos pocos centavos a su tienda acumulada. Los periódicos recientemente publicaron un artículo sobre un avaro en Nueva York, con un valor de 11 millones de dólares. Va de oficina en oficina en uno de sus grandes edificios de oficinas y recoge el papel usado de las cestas, que vende por unos centavos. Otro casi tan rico no comprará un abrigo, pero mantendrá su cuerpo caliente colocando periódicos debajo del abrigo de su casa. Tales hombres no solo son miserables, sino que hacen miserables a todos los que los rodean. Otro periódico de Nueva York habló de un avaro que valía millones cuando murió. Una vez que los ladrones irrumpieron en su casa, lograron salir nuevamente sin perder nada. No es necesario que guarde tesoros para el futuro cuando sabe que la ley del bien omnipresente lo contempla desde adentro. A medida que evolucionas hacia esta ley interna de la mente, atraes más y más de las cosas buenas de la vida. En tu mente, puedes ver mucho en todas partes. Sí, a veces es difícil superar el pensamiento de que no hay suficiente, porque es un pensamiento insidioso que ha estado en la conciencia durante mucho tiempo. Pero puede hacerse. Se ha hecho y lo están haciendo otros. La ley de prosperidad no es una teoría sino un hecho demostrado, como pueden atestiguar miles. Ahora es el momento de abrir tu mente y ver mucho. Mientras lo haces, tú encontrarás que hay un aumento en tu oferta. Niega en tu mente todo pensamiento de carencia y afirma la abundancia de todo bien. La sustancia infinita que la mente infinita te ha dado tiene que ver contigo ahora, pero debes aferrarte a ella. Es como el aire, pero tú debes de respirar el aire para obtenerlo. Es tuyo para tomar, pero debes de tomarlo. Debes cultivar este maravilloso poder de la mente para saber que todo es generoso y este poder para apoderarte de una sustancia invisible en la mente y por fe hacer que se manifieste. Debes de saber, al igual que Job que ahora poseemos tanto, en realidad y en verdad como siempre. No hay escasez, falta o depresión con Dios. No tengas miedo, independientemente de cómo las apariencias externas puedan afectar a los demás. Niégate a cargar tu mente con los viejos pensamientos materiales sobre la economía hasta el punto de negar lo que realmente necesitas. Elimina tus viejas ideas limitantes. Afirma tu libertad y tu fe como hijo de Dios. No gastes tontamente ni ahorres tontamente. El granjero no tira su trigo cuando siembra un campo. Él sabe cuánto debe sembrar por acre y no escatima, porque sabe que una siembra reprimida traerá una cosecha reprimida. Siembra abundantemente pero no extravagantemente y cosecha abundantemente igual que como ha sembrado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, Gálatas 6 7. El que siembra con moderación, también segará con moderación, y el que siembra con abundancia, también segará con abundancia. No podemos evitar ver que la aparente falta y los tiempos difíciles son el resultado de estados mentales que. Tenemos tales cosas en el mundo manifiesto porque los hombres no han cuadrado su acción con el principio divino. No han usado el juicio espiritual. Cuando invierten en acciones y propiedades, obtienen la opinión de otros hombres, a veces aquellos que se autodenominan expertos. Luego viene el colapso, e incluso los expertos prueban lo poco que entienden sobre las leyes reales de la riqueza, pero podemos acudir a un experto que realmente conozca la ley, porque él la ordenó en primer lugar. Y no está lejos, sino dentro de nosotros mismos. Podemos ir adentro y meditar sobre estas cosas en el silencio, y el Señor dirigirá nuestras finanzas personales. Él nos mostrará cómo sacar el máximo provecho y dar más con nuestro dinero y se asegurará de que tengamos el suministro que necesitamos para que no nos falte nada y que sea necesario para nuestro bien. Esto puede no significar riquezas acumuladas o guardadas para un día lluvioso, pero asegurará nuestro suministro para hoy, el único día que hay en la verdad. A medida que continuamos creciendo en la conciencia de Dios como vida y sustancia omnipresentes, ya no tenemos que confiar en las acumulaciones de dinero u otros bienes. Estamos seguros de que se satisfacerán las necesidades de cada día, y no nos privamos del disfrute y la paz de hoy para proporcionar alguna necesidad futura y totalmente imaginaria. En esta conciencia, nuestra vida se vuelve divinamente ordenada, y hay un equilibrio en la oferta y las finanzas como en todo lo demás. No nos privamos de lo que necesitamos hoy, y tampoco desperdiciamos nuestra sustancia de manera tonta ni la agotamos inútilmente. No esperamos ni nos preparamos para adversidades de ningún tipo, ya que hacerlo no es sólo invitarlos sino mostrar una duda de Dios y todas sus promesas. Muchas personas soportan cargas y se niegan a sí mismas lo suficiente para sus necesidades actuales a fin de prepararse para los días oscuros que nunca llegan. Cuando miramos hacia atrás en el pasado, encontramos que la mayoría de nuestros temores no tenían fundamento, y la mayoría de las cosas que tanto temíamos nunca sucedieron. Sin embargo, las cosas para las que nos preparamos probablemente sucedieron y nos encontraron no completamente preparados, incluso después de todos nuestros esfuerzos en esa dirección. Esto debería permitirnos confiar en Dios ahora y descansar en la seguridad positiva de que Él suplirá cada necesidad a medida que surja. Las cosas nunca son tan malas como piensas. Nunca te dejes abrumar por la idea de que estás pasando por un mal momento. No quieres una estructura de alma de ese tipo y no debes construirla con esos pensamientos. Estás viviendo en una nueva era. El ayer se fue para siempre, el hoy está aquí para siempre. Algo más grandioso para el hombre se está desarrollando ahora. Ponte en línea con el progreso del pensamiento en la nueva era y sigue adelante. Capítulo 12. Lección 12. Superando el pensamiento de la falta. El reino del cielo es como una red que fue arrojada al mar y reunida de todo tipo, que, cuando estuvo lleno, se detuvieron en la playa, y se sentaron y juntaron lo bueno en vasijas, pero lo malo lo arrojaron de vuelta al mar. La mente del hombre es como la red que atrapa todo tipo de idea, y es un privilegio y un deber del hombre bajo la ley divina separar aquellos que son buenos de los que no lo son. En este proceso, las corrientes de amor desinteresado y espiritual que fluyen a través del alma actúan como grandes eliminadores, liberando la conciencia de los pensamientos de odio, falta y pobreza, y otorgando a la sustancia del espíritu acceso libre a la conciencia y a los asuntos. En otra de sus parábolas, Jesús explicó el mismo proceso con una separación de las ovejas de las cabras. Cuando esta corriente divina de amor y comprensión espiritual comienza su trabajo, debemos hacer esta separación. Ponemos las ovejas, los pensamientos buenos, obedientes y rentables, a la derecha, y ponemos las cabras, los pensamientos tercos, egoístas e inútiles, a la izquierda. Cada uno debe manejar sus propios pensamientos y vencerlos alineándolos con la armonía y el orden del pensamiento divino. Existe una sabiduría infinita y omnipresente dentro de nosotros que se ocupará de estos pensamientos y nos guiará a hacer la discriminación entre lo correcto y lo incorrecto cuando confiamos plenamente en su inteligencia. Podemos establecer una conexión entre la mente consciente y la mente superconsciente dentro de nosotros mediante la meditación, el silencio y la palabra. La mente superconsciente dentro de ti, discrimina entre los tipos de alimentos que asimilas, controla tu digestión, tu respiración y los latidos de tu corazón. Hace bien todas las cosas, y te ayudará a realizar este importante trabajo de dirigirlo hacia los pensamientos que debe tener y los que debe rechazar. A medida que desarrolles esta mente dentro de ti mismo, descubrirás que puedes cambiar gradualmente más y más tus asuntos a su perfecta discriminación. Nada es demasiado bueno para lograrlo, ni nada demasiado trivial para que lo manejes con perfección. Esta mente del espíritu te guiará de manera perfecta, incluso en los detalles más minuciosos de tu vida, si tú lo permites. Pero debes hacer su voluntad y confiar en ella de todas las formas. Esto te conducirá indefectiblemente hacia la salud, la felicidad y la prosperidad, como lo ha hecho y lo ha estado haciendo siempre y cuando lo sigas. Es tan necesario que uno abandone los viejos pensamientos y condiciones después de que hayan cumplido su propósito, como que se debe de aferrarse a nuevas ideas y crear nuevas condiciones para cumplir con los requisitos de uno. De hecho, no podemos aferrarnos a las nuevas ideas y crear las nuevas condiciones hasta que hayamos dejado espacio al eliminar las viejas. Si sentimos que no podemos separarnos de las cabras, tendremos que vernos con menos ovejas. Si insistimos en llenar los recipientes con el pescado malo, tendremos que prescindir del bueno. Estamos aprendiendo que los pensamientos son cosas y ocupan un buen espacio en la mente. No podemos tener nuevos o mejores pensamientos en un lugar lleno de viejos, débiles e ineficientes pensamientos. Una limpieza mental de la casa es aún más necesaria que una limpieza material, porque lo externo no es más que un reflejo de lo interno. Limpie el interior del plato, donde se guarda la comida, así como el exterior que la gente ve, le enseñó a Jesús. Se deben negar los viejos pensamientos y limpiar la mente como preparación, antes de que pueda entrar la conciencia afirmativa del Cristo. Nuestra mente e incluso nuestro cuerpo están cargados de pensamientos erróneos. Cada célula está vestida de nuestros pensamientos, cada célula tiene una mente propia. Mediante el uso de la negación, atravesamos la corteza exterior, del pensamiento material que ha envuelto las células, y llegamos a la sustancia y la vida dentro de ellas. Luego hacemos contacto con esa sustancia y vida que nuestras negaciones han expuesto, y expresamos el lado positivo y constructivo de la ley. Cuando constantemente negamos las limitaciones del material, comenzamos a revelar la ley espiritual que espera cumplirse dentro de nosotros mismos. Cuando esta ley se revela a nuestra conciencia, comenzamos a usarla para demostrar todas las cosas que son buenas. Ese es el estado de conciencia que tenía Jesús, la conciencia de Cristo. Cada hombre tiene un trabajo definido que hacer para llevar adelante la ley divina de la evolución espiritual. La ley se pone en acción por nuestro pensamiento y es continuamente apoyada por nuestro pensamiento a medida que se desarrolla nuestra alma. Dentro de nosotros están las grandes potencialidades del espíritu que, puestas en acción, nos permiten ser, hacer o tener lo que queramos. La ciencia nos dice que cada uno de nosotros tiene suficiente energía dentro de sí mismo para manejar un universo, si supiéramos cómo liberarlo y controlarlo. Hacemos esto liberando mediante un proceso de dejar ir y apoderarse, dejar ir lo viejo o lo que ha hecho su parte y ya no es útil, y tomar las nuevas ideas e inspiraciones que provienen de la mente superconsciente. Jesús le dijo a Pedro que lo que debía atar en la tierra estaría atado en el cielo y lo que debía desatar en la tierra se desataría en el cielo. No estaba hablando de una tierra geográfica o un lugar definido en los cielos llamado cielo. Le estaba explicando a Peter la ley de la mente. La mente consciente no es más que el polo negativo de un reino de pensamiento muy positivo. Ese reino positivo de pensamiento, Jesús lo llamó el reino de los cielos, y no es un lugar en absoluto, sino que es la actividad libre de la mente superconsciente del hombre. Todo lo que atamos o limitamos en la tierra, o en la mente consciente, estará atado o limitado en el reino ideal o celestial, y todo lo que perdamos y liberemos en la mente consciente, la tierra, será desatado y liberado en el ideal, el celestial. En otras palabras, todo lo que afirmes o niegues en tu mente consciente determina el carácter de las actividades de la supermente. Todo el poder se te da tanto en el cielo como en la tierra a través de tu pensamiento. Debemos elegir cuidadosamente qué pensamientos vamos a perder en la mente y qué pensamientos vamos a unir, ya que se manifestarán en nuestros asuntos. Como el, hombre, piensa dentro de sí mismo, así es él y todo lo que un hombre siembra, en la mente, eso también cosechará, en la manifestación. Debemos perder todos los pensamientos de falta e insuficiencia en la mente y dejarlos ir, tal como Jesús ordenó terminar con las envolturas que sostenían a Lázaro, suéltalo y déjalo ir. Suelta todos los pensamientos de carencia y agárrate a los pensamientos de abundancia. Ve la abundancia de todas las cosas buenas, preparadas para ti y para todos nosotros desde la fundación del mundo. Vivimos en un mar muy inagotable de sustancias, listos para manifestarse cuando son moldeados por nuestro pensamiento. Algunas personas son como peces en el mar y dicen, ¿dónde está el agua? En presencia de la abundancia espiritual, gritan, ¿dónde obtendré el dinero? ¿Cómo pagaré mis facturas? ¿Tendremos comida, ropa o lo necesario? Hay mucho aquí, por todas partes, y cuando hayas abierto los ojos del espíritu en ti mismo, lo verás y te alegrarás. Moldeamos la sustancia omnipresente con nuestra mente y hacemos de ella todas las cosas que nuestra mente concibe. Si concebimos la falta y la pobreza, lo moldeamos. Si visualizamos con un ojo generoso, moldeamos la abundancia de la sustancia que siempre está presente. Quizás no haya un paso en el desarrollo espiritual más importante que el que estamos dando aquí. Debemos aprender a dejar ir, a rendirnos, a dejar espacio para las cosas por las que hemos orado y deseado. Esto se llama renuncia o eliminación, sacrificio que incluso puede parecer a algunas personas. Es simplemente el renunciar y desechar viejos pensamientos que nos han puesto donde estamos y poner en su lugar nuevas ideas que prometen mejorar nuestra condición. Si las nuevas ideas no cumplen esta promesa, las descartamos a su vez para otros, confiando en que eventualmente encontraremos las ideas correctas que traerán lo que deseamos. Siempre queremos algo mejor que lo que tenemos. Es la urgencia del progreso, del desarrollo y el crecimiento. A medida que los niños superan la ropa, superamos nuestros ideales y ambiciones, ampliando nuestro horizonte de vida a medida que avanzamos. Debe haber una eliminación constante de lo viejo para mantener el ritmo de este crecimiento. Cuando nos aferramos a los viejos ideales, obstaculizamos nuestro avance o lo detenemos por completo. Los metafísicos hablan de este trabajo eliminatorio como negación. La negación generalmente viene primero. Barre los escombros y deja espacio para el nuevo inquilino que la afirmación trae a la mente. No sería prudente eliminar los viejos pensamientos a menos que supieras que hay otros más altos y mejores para tomar su lugar. Pero no debemos temer esto, porque sabemos la verdad divina de que Dios es la fuente de todo bien y que todas las cosas buenas pueden ser nuestras a través del amor y la gracia de Jesucristo. Ninguno de nosotros ha alcanzado ese lugar supremo en la conciencia donde él abandona por completo al hombre material y vive en el espíritu, como lo hizo Jesús, pero tenemos un concepto de tal vida y su ejemplo muestra que se puede lograr, y lo alcanzaremos cuando escapemos del mortal. Esto no significa que debamos morir para liberarnos de la mortalidad, porque la mortalidad no es más que un estado de conciencia. Morimos a diario y renacemos por el proceso de eliminar el pensamiento de que somos materiales y reemplazarlo con la verdad de que somos espirituales. Uno de los grandes descubrimientos de la ciencia moderna es que cada átomo en este llamado universo material tiene elementos de vida superabundantes. Dios es vida y espíritu, y está en cada átomo. Liberamos esta calidad de vida espiritual negando la corteza de la materialidad que rodea las células y afirmando que son espíritu y vida. Este es el nuevo nacimiento, que tiene lugar primero como una concepción en la mente, seguida de una superación en el cuerpo y los asuntos. Todos queremos mejores condiciones financieras. Aquí está la forma de obtenerlos, negar los viejos pensamientos de falta de dinero y afirmar el nuevo pensamiento de abundancia espiritual que se manifiesta en todas partes. Cada lección de la escritura ilustra alguna fase de la acción mental y puede aplicarse a cada vida individual de acuerdo con la necesidad más apremiante en el momento de su percepción. Si no buscas la lección mental cuando lees las escrituras, obtienes la mera capa exterior de la verdad. Sin embargo, si tienes la comprensión adecuada de los personajes en la narrativa, sabiendo que representan ideas en tu propia mente, puedes seguirlas en sus diversos movimientos y encontrar la manera de resolver todos los problemas de su vida. Esto no significa que un estudio de las escrituras escritas en sí resolverá tus problemas, a menos que entiendas las escrituras reales, la Biblia de los siglos, el libro de la vida dentro de tu propia conciencia. Pero un estudio de los símbolos externos tal como se da en las escrituras escritas puede y debe conducirte a la comprensión de la verdad del ser. En cada persona encontramos las ideas en conflicto representadas por los hijos de Israel y los filisteos, que se enfrentan entre sí en un conflicto que continúa día y noche. Llamamos a estos los pensamientos guerreros de verdad y error. Cuando nos despiertan espiritualmente, nos ponemos del lado de la verdad, sabiendo que los pensamientos de verdad son los elegidos del Señor, o los hijos de Israel. Pero los pensamientos de error a veces parecen tan reales y tan formidables que temblamos y nos estremecemos de miedo en su presencia. Sabemos que la verdad eventualmente prevalecerá, pero posponemos la victoria en algún lugar en el futuro y decimos que el error es tan grande y fuerte que no podemos enfrentarlo ahora, esperaremos hasta que hayamos reunido más fuerza. Es entonces cuando necesitamos quedarnos quietos y afirmar la salvación del Señor. Las ideas no son todas de la misma importancia. Algunas son grandes y fuertes, algunas son pequeñas y débiles. Hay ideas agresivas y dominantes que se exhiben y presumen de su poder, y con las amenazas de desastre que nos mantienen asustados y sumisos a su reino malvado. Estas ideas dominantes de error tienen un argumento que siempre usan para impresionarnos, el del miedo a los resultados si nos atrevemos a salir y enfrentarnos a ellos en abierta oposición. Este miedo a las ideas opuestas, incluso cuando sabemos que están equivocadas, parece estar entretejido en nuestro tejido mental. Este miedo está simbolizado por la lanza de Goliat que, según cuenta la historia, era como el rayo de un tejedor. ¿Cuál es el pensamiento más temible en la mente de los hombres de hoy? No es el poder del dinero. No es Mamón, el más grande filisteo, el Goliat en tu conciencia. Es lo mismo si estás del lado de los filisteos y tienes éxito en tus finanzas desde un punto de vista material, o si estás con los israelitas y tiemblas en tu pobreza. La aparición diaria de este gigante Goliat, el poder del dinero, es algo muy temido. Ni los filisteos ni los israelitas están en posesión de la tierra prometida, ninguno de los bandos está en paso o son felices, no tienen ninguna seguridad, mientras este gigante dominante haga alarde de su fuerza y grite sus alardes. Esta idea de error afirma que es más fuerte que el Señor de Israel. Debes ser asesinado antes de que todos los otros pensamientos de error sean expulsados de su conciencia y tú puedas entrar en la conciencia de la abundancia, la tierra prometida donde fluye la leche y la miel. El mundo entero de hoy tiembla ante esta idea de error gigante, la creencia de que el dinero es el poder gobernante. Las naciones del mundo están bajo este dominio, porque los hombres piensan que el dinero es poder. Tanto los ricos como los pobres son esclavos de la idea. Los reyes y los grandes hombres de la tierra se inclinan y se encogen ante los reyes del dinero. Esto se debe a que el hombre le ha dado este poder al dinero por su pensamiento erróneo. Él ha hecho al becerro de oro y ahora se inclina ante él en adoración. En lugar de convertirlo en su sirviente, lo ha llamado maestro y se ha convertido en su esclavo. La regla de este gigante loco ha sido desastrosa, y el final se acerca rápidamente. El primer paso para liberar tu mente de este gigante espantoso, es tener una percepción clara de tu derecho como hijo de Dios. Sabes que no debes poner otros dioses o poderes ante el Dios verdadero. También sabes que no deberías estar bajo el dominio de nada en los cielos de arriba o en la tierra de abajo, porque se te ha dado dominio, sobre todo. Nunca encontrarás un mejor momento para darte cuenta de la verdad de quién y qué eres y cuáles son tus derechos. Nunca fue un momento más propicio para buscar un nuevo y mejor estado de conciencia. Si temes al jactancioso filisteo gigante, como tantos a tu alrededor, comienza ahora a buscar un camino, como lo hizo David, para dar tu carne a las aves de los cielos. Hay un camino, un camino recto, que no puede fallar, y es tu deber encontrarlo. Sigue cada paso del camino que se establece simbólica y bellamente en el capítulo 17 del libro primero de Samuel. El nombre David significa el amado del Señor, y David representa tu percepción justa de tus privilegios como hijo de Dios. No eres una cosa y ni cualquier persona en el universo. La amenaza de este Goliat, el poder del dinero, no tiene terror para ti en esta conciencia. Tienes una percepción suave de la verdad y la arrojas directamente al centro de tu pensamiento carnal, tu frente. El peso de su escudo y su armadura no te intimida, ya que los ves como lo que son, un espectáculo vacío y sin sentido, vulnerables en muchos lugares a las verdaderas ideas con las que estás armado. Incluso los defensores más fervientes del poder del dinero admitirán que es un tirano y que no tendría que gobernar en su mundo si pudieran evitarlo. Casi siempre destruye a tus amigos al final. Cualquier hombre que se convierte en esclavo del dinero es finalmente aplastado por él. Por otro lado, hay ejércitos enteros de personas justas, cristianos, que al igual que el ejército de Israel piensan que este gigante no puede ser vencido. Están esperando refuerzos, algo más grande y más fuerte de una manera física, con el cual vencer a este enemigo. Olvidan que la batalla es de Dios. Te estremeces ante este gigante cuando sale todos los días para impresionarte con sus alardes y amenazas. No tiene que ser así. No necesitas seguir temiendo. Hay una pequeña idea en tu mente que puede matarlo. Quizás no hayas considerado esta pequeña idea de mucha importancia. Quizás lo hayas mantenido alejado en una ladera solitaria de tu conciencia espiritual, pastoreando las ovejas, que son tus pensamientos inocentes. Ahora deja que salga este David, esta percepción de tu lugar legítimo en la divina mente. Obtén una idea clara de dónde perteneces realmente en la creación y cuáles son tus privilegios. ¿Crees por un momento que Dios ha ordenado tanto que los hombres no pueden escapar de la terrible servidumbre de las duras condiciones? Por supuesto que no. Eso sería una injusticia, y Dios es, sobre todo, justo. Es tu privilegio salir en cualquier momento y aceptar el desafío de esta jactancia. El Señor ha estado contigo para matar el miedo al pecado y la enfermedad como, el oso y el león, y aún estará contigo para matar el miedo a la pobreza, que simboliza Goliat. La batalla es de Dios, y Él está con nosotros para liberarnos de la mano de los filisteos. Las armas del hombre del Señor no son carnales. No libra la guerra a la manera del mundo. No usa armaduras de acero o latón, la protección del egoísmo y las armas de opresión. Sale en la simplicidad de la justicia, sabiendo que su inocencia es su defensa. Utiliza sólo la onda y las piedras lisas de su pastor, que son las palabras de verdad. Esta es su voluntad y las palabras de verdad que envía. Los filisteos las desprecian y muchas personas se ríen de la idea de usar palabras para superar las condiciones. Pero las palabras hacen su trabajo, el trabajo al que se envían, y la gran masa de materialidad cae antes de su objeto. Sabemos que el dinero se hizo para el hombre y no el hombre para el dinero. Ningún hombre necesita ser esclavo de su hermano o inclinarse ante él para obtener dinero, que es el servidor de todos por igual. No estamos obligados a la rueda del trabajo, del trabajo incesante día tras día, para apaciguar al Dios de Mamón en sus propios términos. Somos hijos del Dios viviente, que como un padre amoroso está aquí en medio de nosotros, donde podemos reclamarlo como nuestro apoyo y nuestro recurso en las condiciones que él revela con amor cuando lo hemos reconocido, y hemos negado a Mamón. Este día Dios ha entregado a este orgulloso filisteo en nuestras manos, y la victoria es nuestra. Alabado sea el Señor. Las cinco piedras lisas elegidas por David del Arroyo representan cinco declaraciones irrefutables de la verdad. Estas declaraciones enviadas desde una mente segura de sí misma, su causa y su fuerza espiritual aplastarán la frente de Goliat, el gigante del error. Las declaraciones son las siguientes. Soy el amado del Señor. Él está conmigo en todas mis palabras justas, y logran eso a lo que las envío. Mi causa es justa, porque es mi derecho divino ser provisto de todas las cosas que el Padre ha puesto a disposición de sus hijos. Dios. Disuelvo en mi propia mente y en las mentes de todos los demás cualquier pensamiento que pueda negarme el mío. Lo que es mío viene a mí por la ley segura de Dios, y en mi clara percepción de la verdad, lo acojo con beneplácito. No le temo a la pobreza y no tengo obligaciones con nadie. Mi opulento Padre me ha dado todos los recursos, y yo soy un poderoso canal de abundancia. Yo egoístamente no poseo nada, pero todas las cosas que existen son mías para usar y en sabiduría divina para otorgar a otros. No te mantengas en la pobreza por miedo a la carencia y practicando una economía pellizcada. Si crees que todo lo que el Padre tiene es tuyo, entonces seguramente no hay razón para escatimar. Nada ampliará tanto tu mente y tu mundo como la comprensión de que todo es tuyo. Cuando te das cuenta de lo ilimitado de tu herencia espiritual, no faltará nada en todo tu mundo. Ve todo con ojo generoso, porque el que tiene un ojo generoso será bendecido. Este pasaje establece una ley exacta, la ley del aumento. Los líderes religiosos en el pasado han difundido la creencia de que es un deber cristiano ser pobre y que la pobreza es una virtud. Esta no es la doctrina de Jesús. Él aceptó completamente la proposición, sin reservas ni calificaciones, de que Dios es nuestro recurso y que el Padre ha provisto todas las cosas para sus hijos. A menudo se le describe como pobre, sin un lugar donde reclinar la cabeza, sin embargo, tenía un hogar parental en Nazaret y fue recibido con mucho gusto en los hogares de ricos y pobres en toda Palestina. Se vistió como un rabino, y su ropa era tan rica y valiosa que los soldados romanos codiciaron la túnica sin costuras que llevaba y le echaron suertes. Encontró abundancia en el reino de Dios donde todo lo necesario se manifiesta no a través del trabajo duro sino a través de la realización de la verdad. Jesús rara vez tenía necesidad de dinero, porque regresó el dinero a la idea que representa y trató con el dinero en el ámbito de la idea. Nuestro gobierno está de respaldo en todos nuestros dólares de papel, de lo contrario no tendrían ningún valor. Dios está detrás de cada símbolo material, y es en Dios en lugar del símbolo en el que debemos poner nuestra fe. Él está de regreso a nuestro llamado por comida y vestimenta y todo lo que podríamos necesitar o desear. Jesús dice que todo lo que necesitamos hacer es pedir con fe y en su nombre, creyendo que recibiremos, y así lo haremos. Y no debemos dudar en pedir en gran medida, porque Dios puede dar, tanto, como puede dar un poco. Fin del libro Prosperidad de Charles Fillmore Si te ha gustado este audiolibro, por favor da pulgar arriba, compártelo, y suscríbete a mi canal, es gratis. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.